La gente buena que vive en Andalucía, la gente que salta y para las injusticias, oh, 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 maravillosa. ¡Buenas noches! ¡Muy buenas noches, Andalucía! ¡Buenas noches! Oye, ¿ya hay torrijas en casa o no? ¡Sí! ¡Hombre! Es que una... Si yo acabo de dejar los polvorones y ya empezamos con las torrijas, esto es un sin parar. Bueno, qué ganas tenía de veros otra vez. Esta noche viene una invitada. Yo he hecho todo lo posible porque no venga. Porque cada vez que comparto con ella un plato, la gente me dice, ¿qué más yo está la Toñi? Escuchadme una cosa, no sé qué edad tiene, no lo he preguntado, pero yo parezco su madre. Y yo bailaba con su música. Es que no me salen las cuentas. Ella estará con nosotros esta noche, la gran Marta Sánchez. Con ella vamos a ver una cámara oculta que os va a dejar pegados al asiento. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de la Dama de Hierro? Pues eso era una novicia al lado de la maravillosa que vamos a conocer esta noche. Bueno, atención. Si os gusta la rumba, el pop, todo lo que tenga que ver con ritmo. El gran desmarco ha caído. Sí, 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 sí. Llevábamos tiempo detrás de él, muy listo, pero no. Nosotros hemos sido más listos que él y por fin ha sucumbido a uno de nuestras cámaras ocultas. Así que tenemos un programa con todo. Aquí arranca gente maravillosa. Bueno, para mí es la voz de este país y la voz del pop español. Ha sido durante mucho tiempo, yo creo, que la ilusión... ¿Cómo lo diría? Sin que ella se me enfade. De muchos y muchas por la noche, porque es que ha sido un mito erótico. A ella no le gusta que le llamen así. Y ahora, cuando ya está en la plenitud de su carrera, es una de las voces más respetadas de este país. Esta noche tengo el honor de darle la bienvenida a gente maravillosa a Marta Sánchez. ¡No te lo digo de verdad! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¿Dónde me siento? A donde quieras. Vas a estar más mona en todos los lados. Ahora, pues mira, yo muy bien. Bueno, primero encantada de tenerte, ya sabes que te quiero mucho. Igualmente, tenía ganas de verte. Yo también, yo también. Primero, porque tenía muchas ganas de hablar contigo de muchas cosas, de escuchar tu nuevo álbum, de todo. Pero luego, tía, ¿qué es lo que haces para estar tan estupenda, por favor? De piropazo. No sé si es el amor, Gran Canaria, no lo sé. Bueno, es que no quiero abandonarme y me cuido mucho. Y he engordado dos kilos desde Navidad, que estoy... ¡Por favor! Esto, tenemos un eurodrama ahora mismo. No, no, es que me pongo de mala leche cuando veo que engordo. ¿Te cuidas mucho en la alimentación, Marta? Que va, a mí me gusta mucho comer y me encanta también mi champán, mi buen champán. Pero cuando vengo a la tele y me pongo mis trajes de actuar y esas cosas, me gusta estar en mi talla y en mi peso. Entonces, cuando me salgo de ahí, pues ya me enfurruño conmigo misma. ¿Sabes de todas las cosas que admiro de ti, que admiramos de ti? Bueno, por supuesto, tu voz, que es incontestable. Pero tú eres de las artistas, a mí me encanta eso. Cuando las artistas son artistas, cuando se suben en un escenario, no sé, me gusta mucho que cuiden la estética de una actuación. Yo, que he sido gran admiradora de Rocío Jurado, toda esta gente, claro, es que toda esta gente, cuando diseñaban una gira, diseñaban el vestuario nuevo. Y tú eres de esa escuela, ¿no? Muchas veces mi equipo me dice, es que no vas a ganar dinero, como sigas poniendo esto y lo otro y adornando el show y tal. Y es que en muchas giras no he ganado dinero porque lo he puesto todo en la producción. Hago yo los arreglos con un equipo, por supuesto, con mis músicos y mi director de orquesta y tal. Pero me involucro mucho en los bailes, en la ropa, en cómo quiero las luces. También me ayuda mucho ahora Federico, mi pareja, que está muy metido en el mundo de audiovisual. Y, bueno, me gusta porque tengo muy claro lo que quiero y sobre todo lo que no quiero. Pero sobre todo lo que quiero, que muchas veces lo consigo y otras, pues no tanto, ¿no? Porque uno quiere lo mejor para tu show y para... Pero hay que... Estamos en tiempos ahora en la producción y en la música complicados y hay que darle mucho al ingenio, por supuesto. ¿Cuántos años llevas de profesión? Treinta y seis. Increíble. Sí. Me sigo poniendo nerviosa y creo que lo voy a seguir haciendo a más. Porque, bueno, la juventud y esa inconsciencia de la juventud, pues, te hace ser muy echada para adelante, ¿no? Pero con los años ya se van teniendo ciertas inseguridades. A veces crees que estás menos, pues, ágil o que tu voz en algún momento te puede dar un susto. Pero la verdad es que tengo mucha suerte porque me sigo sintiendo muy joven a mis 55 años y con mucha fuerza y con mucha voz todavía. Aunque alguna vez me enciendo algún cigarrito que mi madre me echa unas broncas brutales, pero así de vez en cuando me fumo un cigarrito light y tal. Pero no debería. Te vi en el Star Life en Marbella cantando al lado de Plácido Domingo, que fue maravilloso. Ah, sí, fue un momento mágico. O sea, ¿cómo puedes decir que tienes inseguridades con esa voz que tienes? Sí, 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 te amo, no. Ese día venía conmigo mi mejor amiga, Chiquinquira Figueroa, que me acompañaba para ayudarme con el traje de Marco y María, que me puse un traje de princesa, de si siempre, atriz, era precioso. Y ella también me tranquiliza mucho cuando acompaña porque me da mucho cariño y mucho apoyo. Y venía también Fede porque ese momento de cantar con un grande como es Plácido Domingo y el himno de España, que escribí la letra, pues estaba muy nerviosa, muy nerviosa. Es tanto así que Chiqui se puso, le dio como, le contagié mi nerviosismo y a Fede también y estaban más nerviosos ellos que yo al final. Pero es que para mí era un momento muy importante cantar con Plácido. Y lo fue, y lo fue, y lo fue. Y el himno, pues eso también me impone mucho. Y la verdad es que todo el público se, vamos, se... Hombre, lo alucinante de ti es que de repente disfrutamos de, eres, tu voz es muy versátil, te disfrutamos cuando haces tus pinitos en la lírica, que viene de cuna, cuando haces el pop, que es lo tuyo, y de repente sacas ahora un temazo con DJ Nano, que yo no sabía que era, el otro día estuvo aquí sorprendiendo a Shaila, a Shaila Durcal, y ha sido compañero tuyo del cole, creo, ¿no? Claro, él ha escrito un libro detrás de la cabina y cuando estoy leyendo el segundo capítulo, creo que de repente veo que ha estado estudiando en el Instituto Veritas de Somosaguas en Madrid, como yo, y digo, ay, qué casualidad, ¿no? Cuando yo estudiaba era solo de niñas, de chicas, y luego ha sido mixto, pero también había más coincidencias, que aprendió a tocar la guitarra en la parroquia de su barrio, como yo, y la verdad es que es un hombre con el que me siento muy afín en muchas cosas, es un trabajador nato, luchador, y yo siempre fui detrás de él para hacer algo como en plan música disco y tal, y dance, porque aunque yo tenga mis años ya, siempre me gusta hacer de todo, ¿no? Mucha gente que... ¿Te lo pedía tu hija o no? No, mi hija está a lo suyo ahora... No, va a ver a DJ Nano muchas veces, pinchando, y cuando se enteró de que íbamos a hacer algo juntos, alucinó, porque claro, mamá con Nano y tal, es amigo de... Bueno, lo conocemos hace mucho tiempo y se alegró mucho, pero ella está con sus músicas latinas, su rap en americano, y entonces hay muchas veces que... ¿Ella todavía no ha entrado en ese punto de admirar a su madre? Ella, yo creo que le da como rabia reconocer que me admira, ¿no? Aunque yo creo que lo hace, pero hay veces que me oye cantar cosas baladas y me dice, mamá, eso es muy aburrido, porque claro, como ella no es el estilo que gusta ahora a la gente de su edad y tal, pero bueno, yo lo entiendo también, ¿no? Que me tiene muy vista y muy oída. Y ahora está colaborando conmigo en los conciertos de piano y voz, porque... Bueno, tenía otra persona, pero le dije que quería ponerla a ella a trabajar conmigo para que aprenda un poco lo que es ganarse la vida, oye. Y empezar desde abajo, ¿no? Aunque no se dedique al mundo de la música, yo quiero que ella sepa también lo que es empezar a ganar su dinerito para sus caprichos y tal, y entonces me ayuda el camerino, me ayuda a aprovecharme los vestidos, a recoger los maquillajes, y ahí la tengo, aprendiendo. Es alucinante que hayan pasado 18 años, yo es que me acuerdo de cuando pariste, vamos. Sí. O sea, ¿se te han pasado así? Volando. Se pasa el tiempo muy rápido y lo que le quiero transmitir a ella es que es así, aunque no sea consciente, porque cuando somos jóvenes nunca pensamos en que nos va a salir una cana, pero al final llega y se te ha pasado la vida en un pispás. Entonces le digo que, sobre todo, sepa muy bien lo que quiere para ir a por ello y que en lo que sea, que no sea mediocre, que sea alguien importante en lo que haga. Que se esfuerce, sobre todo, ¿no? Hay que sudar mucho las cosas y la generación última es un poco soñadora además. Yo creo que no son muy conscientes de que tener esos lujos que se muestran en Instagram y vivir la vida bien y tal, pues hay que trabajarlo para que llegue. No llega así por casualidad y porque lo desees, sino que hay que sacrificar muchas horas de ocio, de amigos, de familia y hay que viajar mucho, hay que estudiar mucho, hay que... Marta, tú cuando te pones ahora en las horas de camerino de espera con tu hija, le cuentas... tienes una vida donde has... bueno, tienes anécdotas, imagínate. Yo me acuerdo de cuando te hizo... cuando Madonna, conociste a Madonna y te pidió que cantaras. Sí. ¿Eso se lo cuentas o no? A mi hija. Sí. Eso no me interesa a ella. Pues a nosotros sí, ¿verdad? Sí, bueno, pues nada, estábamos al lado de mi casa, pues tengo una amiga que le dio una fiesta a Madonna y entonces yo fui caminando, como quien dice, no, como quien dice no, fui caminando a casa de mi amiga Piedri Aguirre y bueno, estábamos allí mucha gente del cotarro, pues yo qué sé, haciéndole un poco la corte a Madonna porque era, bueno, la protagonista de la noche y de repente llegué yo y me miró así de arriba abajo y parece que le gustó como iba vestida o algo porque me observó muy detenidamente y me dijo, y le dijo a Miguel Bosé, ¿quién es ella? Y le dijo Miguel tal y cual y me mira y me dice, canta para mí. Y entonces yo le dije, como si fuera un poco una orden o algo así, ¿no? Y le digo, bueno, pues ahora mismo esta noche he venido de fiesta, no estoy trabajando. Se lo dije medio en broma, tampoco se lo dije en plan borde, ¿no? Pero, no, le dije que no, que es broma y tal, pero el canto si cantas conmigo tú. Y ella me dijo, bueno, yo no me sé tus canciones y yo le dije, pero yo las tuyas sí. ¡Ay, qué maravilla! ¿Y cantasteis? No, al final no se animó. Oye, Marta, ¿te has ido a vivir a Canarias por amor? ¿A Gran Canaria? Bueno, no me he ido a vivir lo que es, digamos, coger todos los bártulos y movilizarme del todo. Estoy a caballo. Tienes el cepillo de dientes. Estoy a caballo. No, tengo un vestidor. Hombre, es que, bueno, yo tengo que contar algo que ella no se acuerda, porque ella no se acuerda, pero yo he estado en casa de Marta Sánchez, con Ausita, una amiga común. ¿Ah, sí? Claro, no, tú no te acuerdas de mí porque hace mucho tiempo. Oye, eso hace un montón. Yo solo os diré una cosa, el vestidor, yo no sé si tiene el mismo vestidor, pero yo entré en el vestidor de Marta Sánchez y era como entrar en una tienda de Chanel. ¿En qué va? ¿Qué exagerada? Mira, todo por orden, yo que tengo en el armario todos metidos así. A buena orden, sí. Pero mira, los trajes blancos, las camisas azules, no sé cuánto. Y entré allí y digo, yo podría vivir en esta tienda, por favor. No, no es tanto como ella dice, pero el orden es tiempo. Tú cuando vas a buscar algo y sabes dónde está, te ahorras un montón de tiempo. Y aparte, yo creo mucho en la belleza estética de las cosas y da mucha paz ver a una casa ordenada. Yo no podría soportar el desorden. Y en la casa de Gran Canaria sí tienes vestidor. Sí, bueno, Fede me ha hecho un vestidor, bueno, no es tan grande como el que tú conociste, porque lo tenemos que repartir entre los dos y es muy bonito también. Y muy bien iluminado, porque se dedica a la iluminación. Así que estoy muy contenta. Tengo menos cosas en Las Palmas que en Madrid, pero no necesito más eso. Muchas veces hago limpia y lo regalo a mis amigas si les gusta y hago limpia porque no me lo pongo todo. Es que no me da tiempo a ponérmelo todo. ¿Qué te ha dado don Federico? Que en este momento de tu vida ya con una madurez y sabiendo lo que no queremos sobre todo. Acabo antes y te digo lo que no me ha dado, porque es un hombre diez, impecable en todos los sentidos. Me ha dado muchísima cordura, no solo a mi vida personal, sino a mi vida también profesional. Me da muchísimo sentido del humor, me río a carcajadas con él cada día. Importante es eso. Y es que, vamos, eso es Botox. Botox en vena. Por favor, este es el titular. Me encanta, vamos. ¿Y qué más me ha dado? Bueno, muchísimo cariño a mi hija le ha dado también. Aunque ya tiene el cariño de su padre, por supuesto, pero bueno, ahí... Ahí elegiste bien, ¿eh? Sí. Como padre, como padre es un padre maravilloso también. Ah, sí, sí, Jesús es padrazo. Ahí elegiste muy bien, o sea, que no te has equivocado tanto. Bueno, no. Algún pinchacillo hemos tenido todos. No, yo creo que Paula es muy querida y está encantada con su padre, aunque nosotros hayamos separado nuestros caminos, pero estábamos hablando de Federico, ¿no? Que no quiero hablar de otra cosa en toda la noche. ¿Que de qué? Yo quiero hablar del amor, es que te veo tan bien, te veo tan guapa. Sí, gracias. Y a ti también. No, yo no estoy en mi mejor momento, pero lo estaré. No, estás guapísima. Porque el amor es importante y llegará, llegará, llamará a nuestra puerta. Siempre llega. Aquí hay una señora que se está riendo, lo veo por detrás de la mascarilla. Y no sé por qué os reí porque no tiene gracia. Bueno. Un aplauso para ella, que sí. Ay, Dios mío. Bueno, Marta, te hemos invitado a este maravilloso programa para que compartas con nosotros una cámara oculta. Este es el programa donde volvemos a creer en el ser humano. Vas a ver solo gente buena y gente valiente. En la cámara oculta, que vais a ver ahora, vais a conocer a una valiente que da la cara por una persona que tiene Asperger. Yo creo que te va a emocionar. El síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista que afecta a más de 100.000 personas en nuestro país. Una de ellas es Carmen Fernández, que es una chica que nos ha contado su historia. Le doy las gracias. Pero también, que esto es muy importante, ha tenido el valor de interpretarse a sí misma en esta cámara oculta para concienciarnos a todos. Así que vamos a verla. En España no existen cifras oficiales, pero la Confederación Asperger estima que hay entre 1 y 5 casos de síndrome de Asperger por cada 1.000 nacimientos. Son niños sin una discapacidad intelectual asociada, pero a los que su dificultad para interpretar los mensajes les aísla y les convierte en blanco de las burlas. Este es el caso de Carmen, una chica de 20 años con síndrome de Asperger, diagnosticado desde los 6. El síndrome de Asperger es una diversidad funcional. No es un problema, no es una enfermedad mental, no es una tara ni una ganeza. Carmen está dentro del trastorno del espectro autista, que se conoce como TEA, y las personas que lo padecen suelen tener dificultades a la hora de las habilidades sociales, de relacionarse con los demás. Carmen está estudiando tercero de periodismo, pero se siente la rara de la clase. Sí, tanto en el colegio como en la universidad, aunque los demás no lo viesen, yo a veces me sentía la rara de la clase. Y veía que los demás pues o me elegían la última para los trabajos en grupo, o la última los equipos de educación física, eso hablando en el colegio, claro. Y en la universidad pues sí que es cierto que me he visto también con la necesidad muchas veces de hablar con mis profesores, porque no encontraba un grupo de trabajo, porque cada vez que les preguntaba a ellos me decían, es que ya estamos completos, es que no sé qué. Y claro, yo siempre era la última de la clase a la hora de elegir un grupo de trabajo, y eso a veces duele. Vamos a pasar el guión de nuestra cámara oculta en el testimonio de Carmen, avalados por la Asociación Autismo Córdoba. En la situación que planteamos, Carmen aparece en una cafetería cercana al instituto, donde ha quedado con unas compañeras de clase para hacer un trabajo grupal. Ella se quedó sin grupo, y la profesora le instó a que lo hiciera con estas chicas. Pero ellas no están de acuerdo, y la discriminarán por tener Asperger. Las compañeras de Carmen serán actrices. Soy Sandra. Soy Elvira. Y somos actrices. Vamos a interpretar el papel de dos compañeras de clase que no quieren hacer un trabajo con una chica con Asperger. Y la van a tratar muy mal. ¿Saldrá alguien en defensa de Carmen? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Carmen se encuentra en la cafetería donde han quedado sus compañeras para hacer el trabajo en grupo. Mientras espera a las chicas, habla por teléfono con su supuesta madre. Nada, aquí estoy esperando a mis compañeras del trabajo, que bueno, que yo he venido para acá porque ellas me han dicho que tenía que estar aquí. Pero te han dicho seguro que han quedado. ¿A ti te han invitado a hacer trabajo, cariño? Que sí, que la profesora me ha dicho que haga el trabajo con ellas. La profesora. Y me han dicho que esté aquí. Vale, pero son amigas tuyas. Que sí, que son mis amigas, de verdad. Seguro. Si pasa algo te lo digo, tranquila, ¿vale? Hombre, tú me llamas, porfa. Vale, te llamo, tranquila. Venga. Venga, adiós. Adiós. Las actrices que interpretan a las compañeras de clase llegan a la cafetería y se dan cuenta de que está Carmen esperándolas. Pero no quieren hacer el trabajo con ella y la ignoran. ¿Qué pasa? Me he fallado. Carmen, sin embargo, intenta captar la atención de las chicas. Hola, ¿qué tal? Ríete, ríete, ríete. Oye, pero venid aquí sentados, ¿no? Eh, no. Pero, ¿por qué? ¿Y tú qué haces aquí? Bueno, porque la profesora mamá nos ha sentado con vosotras y bueno. Ya, pero tú cómo te has enterado de que estábamos nosotras aquí, si no te lo hemos dicho. Sí que me lo habíais dicho. No te hemos dicho nada. Además, yo sabía que venís aquí y bueno, por eso he estado yo aquí. ¿A ti quién te ha invitado? Es que la profesora me ha dicho que tenía que ponerme con vosotras. Es que también tengo que tener lo que te haya dicho, Carmen, que no nos vamos a poner contigo, ¿vale? Las dos compañeras rechazan ponerse con Carmen. Y esta chica de amarillo se queda pendiente. Carmen, levántate con tu libreta, con toda, coge todo y siéntate allí con ellas, ¿vale? Cuando Carmen se levanta para ponerse en la mesa con sus compañeras, miren lo que pasa. Carmen, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? Venga, ¿ves qué haces? Vete a tu mesa, venga. Se la pedimos que tenía que hacer el trabajo con vosotras. ¡Jolín! Yo no quiero suspender. Que no van a hacer el trabajo contigo, tía. ¿Pero por qué? Porque eres rarísima, porque siempre estás de pit-up. Las chicas desprecian a Carmen. Es rara y no quieren hacer el trabajo con ella. La chica de amarillo no puede contenerse y salta. Pero vosotros parece bien deciros a una persona, es que estoy flipando. A ver, no te metas. No, no te metas, no. Es que lo que no puedo ver es que estoy diciendo eso a una chica que le está llamando rarísima en su puta cara. Es que no es normal. Lo que yo no sé es qué hace en un instituto si no es normal. Pues porque es una persona como tú. Y es igual de normal que tú. No es una persona rara, como tú dices. No es rara. Te está diciendo una persona muy lógica. Y has dicho una persona que haga un trabajo contigo. Pero es que yo no voy a hacer un trabajo con una persona que no es normal, que es especialita. ¿Seguro que tiene algo? Una oportunidad, simplemente. No le puedes dar una oportunidad. Muy bien. Esta joven quiere que le den una oportunidad a Carmen. Pero nuestras actrices tensan más la situación. Si tiene un problema te va a solucionártelo. No, os vais a ir vosotras de aquí ya porque os voy a echar yo. Os lo digo. La escena supera a la chica que se emociona. Sin embargo, saca fuerzas para levantarse. Y miren qué hace. Fuera, fuera. Que lo digo de verdad. Que os vais de aquí. Que os vais de aquí. Os vais. Ya está. Fuera. La chica echa de la cafetería a las actrices y le dice a Carmen qué tiene que hacer. Estás a tu trabajo, haces tu parte y se lo explicas a la profesora. Le decían que quería hacerlo conmigo. Que no, no. Como le diga eso a la profesora, la vamos a tener contigo. Cuando la actriz amenaza a Carmen, la chica le contesta. A la profesora. Yo porque voy a ir a tu instituto a explicárselo yo a la profesora. Voy yo a ir a tu instituto. Se le voy a decir yo a la profesora lo que hay que decirle. Dame el número de tu madre. Se lo voy a decir yo, no te preocupes. Ah, voy a llamar a la madre. La joven va a llamar a la madre de Carmen para contarle la situación. Al otro lado del teléfono está nuestra compañera Eva, que se hace pasar por su madre. Hola. Mira, te llamo porque estoy aquí con tu hija. ¿Con mi hija Carmen? Sí, con tu hija Carmen. ¿Qué le pasa? No sé si te pillo un poco mal para que vengas a la cafetería Juanito. No, no, pero ¿le ha pasado algo? No, ella está bien. Está conmigo, pero ha tenido que ir a la escuela con los compañeros del instituto. Yo no he podido evitar meterme. ¿Pero no estaba con las amigas? No, pues no son amigas. De amigas no tiene nada, son unas sinvergüenzas. La chica de amarillo pide a la supuesta madre que venga a la cafetería. Las dos actrices que hacen de compañeras se marchan. Y mientras llega la madre, ella se queda acompañando a Carmen. ¡Ay, Carmen! ¡Mamá! Cariño, ¿tú estás bien? Me han tratado fatal y que me han quedado a mis amigas. Y que querían haber estado conmigo, pero me han tratado súper mal. ¿Pero qué ha pasado? ¡Por eso! Cuando la madre llega, la chica no es capaz de explicar la situación y se echa a llorar. Ay, muchísimas gracias, de verdad, por quedarte con mi niña. Es que... Es que... ¿En qué instituto estás que yo estoy cifando? Pues es que ha quedado con unas amigas de clase. ¿No me has dicho que has quedado con unas amigas de clase? Sí, pero, o sea, eso es surrealista lo que ha pasado. Ella ha llegado aquí, han empezado a decirle que... Como saben ellas que estaban aquí haciendo el trabajo, que quien ha avisado, que ella no va a hacer el trabajo con ella, que ella tiene problemas. Ay, de verdad, me decime, por favor, ¿te puedo dar un abrazo? Sí, cariño. Muchísimas gracias, de verdad. Le damos un abrazo y salimos para decirle que es una persona maravillosa. ¡Eres una persona maravillosa! ¿Cómo te llamas? Marina. Marina. ¿Desde un primer momento te has dado cuenta? ¿Estás súper emocionada ahora mismo? Sí, sí, estoy flipando porque yo ya no sé que es verdad, que es mentira. Estas muchachas no pueden ser así, o sea, no me lo podía creer, no me entraba en la cabeza. ¿En qué momento te has dado cuenta tú de que estas muchachas no se estaban portando bien con Carmen? Hombre, en cuanto le han dicho, tú como te has enterado de que estabas aquí, ya está, ella decía, ¿qué está pasando aquí? Y he visto que ella estaba cohibida y digo, no entiendo nada, ¿qué está pasando? Y ya cuando han empezado a decirle palabras que digo, no, no, o sea, os estáis pasando, es que no tenía nada, me he tenido que meter, y se lo he dicho a mi novio, digo, es que me voy a meter porque estoy flipando, ¿qué menos? Carmen, porque eso de que es de gente... ¡Maravillosa! Esta chica es maravillosa, pero nos gustó especialmente la reacción que viene a continuación. Pusimos de nuevo a grabar nuestra cámara oculta. Carmen llama la atención de sus compañeras, que la están ignorando, y estas dos chicas se dan cuenta. Mira que no hablas. Que no, que no, que no, que no, que no. Chicas, hola, Elvira, Sandra, que estoy aquí. Carmen, nosotras no hemos quedado contigo hoy, no sé qué haces aquí. Esta chica de rayas no le quita ojo a las actrices, está muy atenta a lo que está pasando. Vamos a ver, la profesora me ha dicho de ponerme con vosotras para hacer el trabajo, y yo, como lo que me ha dicho la profesora, el que me ponga con vosotras... Relájate, porque nosotras no hemos venido aquí a hacer el trabajo contigo, eso para empezar. ¿Pero por qué? Y nos estás diciendo, ¿por qué? Porque no queremos ponernos contigo con el trabajo, porque eres rarísima. Pero yo... Es una tía rarísima. Yo no soy rara, simplemente tengo aspectos. Perdona. La chica de rayas no aguanta más e interviene. Está muy indignada. Me parece que tienen un poco de vergüenza, ¿eh? Disculpa a mí, pero es una porca de vergüenza. No, me parece fatal, porque a una persona así no se le trata así. Así que, por lo menos delante mía, tenéis un poquito de vergüenza las dos. Y si no quieres hacer trabajo con ellas, se lo explica a tu profesora. Así que un poquito de vergüenza. Eso. Y valores. Y empatía. Se llama así, empatía. Ponerte en el lugar del otro. Empatía. Mira, mira, mira qué cara, ¿eh? Toma. Ponte tú a hacer trabajo con ellas. Por si tuviera que hacerlo, seguramente lo haría. Así que, en vez de llegar tan chulitas y con tan poca vergüenza, hablar con un poquito de educación. Cuando las personas son así, con más vergüenza todavía. ¿Eh? Vamos, hombre. Está muy indignada. Si es especial que se ponga a hacer cosas con gente, que es especial que es de ella. Perdona que se ponga con gente especial, perdona. A lo mejor tiene más habilidades de tú, a lo mejor aquí la especial eres tú, porque aquí todo el mundo es igual, ¿eh? Aquí todo el mundo es igual. La chica de rayas está muy enfadada. Ha dejado sin palabras a las actrices, pero ella sí que tiene más cosas que decirles. Porque ya tengo un problema, una discapacidad. Me parece a mí que tú lo que estás estudiando, lo estás estudiando muy mal, ¿eh? No te vayas a equivocar, ¿eh? Que ella no tiene nada de diferente a ti. Nada de diferente a ti, muy bien. Que sí, que ella... Tiene pies, tiene manos, ¿verdad? Así que no os vayáis a equivocar ninguna de las dos. Pero si tiene una discapacidad... ¿Y qué pasa que tenga una discapacidad? Yo es que esto ahora mismo lo grababa y lo subía a Facebook. A vosotros dos subía a Facebook y os ponía la cara colorada. Y que os viera todo el mundo lo que estáis diciendo con una persona con discapacidad. ¿Eh? No tenéis vergüenza. Delante mía y delante de todo el mundo lo digo, no tenéis vergüenza las dos. Y estáis atacando a una persona que tiene con discapacidad y que ha venido aquí y os está explicando lo que le pasa. Y estáis ahí las dos chuleándola y avasallándola porque estamos aquí las dos de este chico, ¿verdad? Mentira. Y se llama empatía y se llama valores, ¿eh? Y si yo tengo que dar una elección aquí a las dos, tampoco a las dos. Pero delante mía no os vais a meter conectadas a las chavalas ni las vais a avasallar como las estáis avasallando. O ya habéis equivocado de sitio y de persona, ¿eh? Así que las chulitas y tal son las que tienen problemas. No estas chicas que tienen más discapacidad. Las que tienen un problema, las que no tienen vergüenza, de ver que otra persona es como ella, ¿eh? Y ya quisierais vosotros tener los valores que tiene ella para deciros lo que os ha dicho con la vergüenza que os lo está diciendo. Vamos, hombre. Yo lo que tengo a ver es que... Lo que tengas, cariño, lo que tengas. Eres una persona normal como todo el mundo. Eres una persona normal como todo el mundo. Y vean lo que hace a continuación. Me equivoco. Vosotras que estáis aquí conmigo, me estoy equivocando. Eres una persona normal como todo el mundo. El problema lo tenéis vosotras dos. El problema lo tenéis vosotras dos. ¿Eh? Con creer más que ella. Ese es el problema. De gente como vosotros. Ahora todos ellos tomáis el cafelito y están tranquilos riéndose. Que no tenéis vergüenza. Porque yo sí que me siento con ella a hacer el trabajo. Me siento a tomarme el café. Ella se sienta con Carmen a hacer el trabajo. Es maravillosa. Esta chica ha defendido con un accidente a Carmen. Y le ha dado una lección a nuestras actrices que nunca olvidarán. Ella es una persona maravillosa y salimos para decírselo. Y yo me vengo para decirte que eres una persona maravillosa. Lo primero de todo, ¿cómo te llamas? Nada, me llamo Macarena, Pedra. Macarena. Macarena. ¿Tú estabas escuchando todo lo que decían? Sí, sí, yo escuchaba en el primer momento. Vamos, no me han faltado muchos minutos que escuchar, vamos. No, creo que he saltado en el primer minuto. A nada, en cuanto han ido hacia ella, tú ya te has quedado mirando. Sí, sí. Y ya estabas preparada, lista ya. Sí, sí, es que no hay otra. Es que cuando pasa eso delante tuya no hay otra. Ni ella, ni seas de otro color, ni seas de otro sitio. Y no lo voy a consentir nunca, por lo menos delante mía. Claro, lo siento. Que no hay que callarse ante una injusticia, porque nosotros somos el programa Gente Maravillosa. Nosotros lo que hacemos es a través de cámaras ocultas denunciar situaciones de injusticia, situaciones de discriminación que viven las personas. Ellas dos, quédate tranquila, son actrices, ¿vale? Estaban interpretando un papel. Casi las cojo a las dos de los pelos. Ella es Carmen, sí que tiene la discapacidad de Asperger y esto ella lo ha vivido. Ha sentido ese rechazo por tus compañeros. ¿Cómo te has sentido tú con su reacción, Carmen? Al principio me ha sorprendido que reaccionara tan deprisa, pero claro, luego al darme cuenta de que había alguien que, por ejemplo, que si es que se pondría conmigo para hacer un trabajo, pues me ha hecho muy feliz. Y claro, el ver que aún habiendo gente que hace daño, siempre hay gente que va a hacer algo bueno por ti, pues es lo que me hace muy feliz y que siempre hay mucha gente, ¿cómo eso todo el equipo lo has hecho de 10? Y Marta, te dije que nuestra siguiente maravillosa, ¿los tenía bien puestos y los tiene bien puestos? Vamos, ya lo creo. El plató de gente maravillosa se pone en pie para recibir a Macarena Pedrás. ¡Qué huevo, qué huevo! Ven aquí, ven. Bueno, escúchame, yo, aquí ninguna somos tachenco, somos... Llevan sus tacones y tal, pero es que eres muy chiquitina para tener tantísimo... Sí, sí. Y hoy porque vengo harta, vamos, pero... A mí me encantaría que me defendieras así también, ¿eh? Madre mía, pero muy bien, ¿no? No me quedaba otra. Claro, es que te indignó muchísimo, pero ¿tú sabías cuál era el problema de la chica? No, no sabías que le pasaba. Bueno, yo sabía que un poco, ¿no? La había visto a ella un poco ahí, pero cuando vi a la otra sí que sabía de lo que iba la otra, entonces fue como... Aquí no, delante mía, no. Bueno, Marta, haz los honores. Hombre, por favor, orgullosísima de ti y con el honor, el poder que me otorga Canal Sur, te nombro sin lugar a dudas gente maravillosa. Gracias. ¡Sí! Bueno, creo que hablo en nombre de todo el equipo. Estamos todos deseando conocerte un poquito más. Y sabemos dos cosas, Marta, en este programa. Sabemos que cuando alguien actúa así no es algo puntual, es que hay una vida bonita detrás y una vida de la que aprender y por eso le preguntamos a la gente qué más te quiere. Y luego hay una cosa que se llama el karma, que ella esta noche va a recibir algo y no sabemos lo que es. Así que primero, por orden, vamos a conocer a Macarena. Macarena es maravillosa porque es una persona muy valiente, una persona muy creativa, una persona emprendedora que siempre está dispuesta a luchar por todo. y es que es maravillosa, es Macarena. Tiene dos hijos maravillosos, Dani y Pepe, que son su vida y para ellos vive y muere. Una madrasa además lleva solo y con su trabajo luchando y luchando día a día. Busca donde no hay para poder sacarlo adelante. Ella trabaja con personas de la tercera edad y siempre, siempre lo está haciendo reír, siempre estamos allí con música, haciendo actividades. Los abuelos tienen devoción por ella, a ella es que es alegría y a ella le encanta, a ella la besan, le abrazan, siempre se están viendo con ella, la quieren muchísimo, la quieren muchísimo. Macarena es muy solidaria y entonces hace un año empezó una lucha ahí con los campamentos de refugiados y empezó a hacer pulpos, que los mismos abuelos le ayudaban a hacer pulpos con lana. Lo que menos nos imaginábamos era que se iba a disparar el número de venta de esos pulpos. Entonces pues ese dinero lo recaudó y no lo mandó a ninguna asociación ni nada de eso, sino que ella quiso llevarlo allí al Sahara para poder comprarle lo que a ellos en cada casa les fuera necesario. Era una necesidad que ella tenía y conocer aquello y ver aquello y ver la reacción de esa gente, porque dice que eso fue espectacular, que ella allí cuando llegó la sonrisa de esa gente, de esa familia, eso fue espectacular para ella. El cantante favorito de Macarena desde pequeñita ha sido Miguel Campello, el bicho. Miguel Campello es su cantante número uno. Hace poco formaba un concierto y también se echó una foto con la bandera del Sahara. Ella tiene muchas canciones favoritas de Miguel Campello, pero entre una de ellas es No llora mi pez, que le recuerda mucho en especial a su abuela, que para ella era de lo más importante de su vida. Macarena, te deseo que sigas luchando, que sigas con tus ideas que tienes, que sigas siendo tan creativa, luchando con tus hijos, que tienes una familia que te quiere mucho y que todos te queremos mucho y que eres una persona maravillosa. Bueno, yo creo que... Mira, la pobrecita está llorando, qué emoción. Entiendo perfectamente tu grado de compromiso con el sufrimiento ajeno, no es nuevo. Además, lo paso mal. Tengo ahí una lucha continua con la sociedad que, bueno, a veces no es buena. Se ven cosas muy feas. Sí. Y bueno, pues yo necesitaba vivir esa experiencia, quería llevar ese dinero yo, quería llegar yo, sentarme yo allí y no que me cuenten, sino verlo. Y bueno, pues era mi objetivo, abrieron fronteras y allí que me... Qué bonito. Y conseguiste haciendo pulpos 1.800 euros. Qué bonito, hija. ¿A cuánto costaba el pulpo, por Dios? Pues eran... Más que en el mercado. A 6 euros el pulpo de lana y bueno, llevaba su loguito ahí de los campamentos y bueno, hicimos 53 para reflejar lo que es la provincia del Sáhara en España, que fue provincia 53 y nadie lo sabe. Y a partir de ahí empezó todo el mundo, empezamos a mandar fuera, Madrid, Barcelona, y vendimos 300, lo que pasa que ya era una locura yo sola, mi tía me ayudaba, mi amiga, y ahí como podía, pues iba haciendo... ¿Por qué tienes esa...? Porque hay muchas causas, ¿no? ¿Por qué elegiste la causa del Sáhara? Bueno, la verdad es que a mí me impacta mucho, ¿no? Cuando conozco la causa me impacta mucho el que sean españoles, el que hayan sido provincia 53. De hecho, te comunicas con ellos perfectamente porque son españoles, tienen DNI español. Entonces fue una causa... Todas las causas son importantes, pero esta era como mía, como responsabilidad todavía de España, fuera de conflictos políticos, fuera de todo, como todavía... Tú todo eso se lo inculcas a tus hijos, entiendo, ¿verdad? Y a mis amigas que las aburro ya, y a todo el mundo, que sí, una pesada, una intensa, pero... No, eres muy linda. ¿Y tú cuántos hijos tienes? Tengo dos. Pues sí, es una niña. Tengo uno con 19 años y otro con 8. Sí, parece mi novio. Pero el de 19 años lo tuviste con 7, ¿o qué? Con 17, que estaba yo, iba yo muy ligera. Sí, sí. Iba a acabar el mundo y bueno. Me encanta. ¿Y el segundo cuánto tienes? Tienes ocho añitos, mi Pepe. Vale. Ay, me encanta el nombre. Bueno, pues escúchame, tú ya sabes que nosotros creemos mucho en el camino de ida y vuelta, ¿no? Tú vas dejando, vas regando con esa sonrisa que tienes, vas regando de buen rollo y de... A Marta le has caído estupendo. A Marta tiene una cosa que se le nota todo en la cara, ¿eh? A mí sí. Como no te caiga bien, no te da ni medio. No, tengo filtro. Bueno, hemos hablado de lo importante que es para ti el pueblo saharaui y yo quiero que... Perdóname mi pronunciación, que ni el inglés ni... Jafces. Jafé Hatri. ¿Apemés? Sí. ¿Cómo es? Jafé. ¿Quién es? Bueno, Jafé realmente con él... Es como Café pero con Ja. Sí. Jafé. Además, mucha gente es Café, ¿no? Ya se ha quedado con... Bueno, Jafé es un periodista de los campamentos. Conozco la causa un poco a través de él y ahí pues empiezo a vivir un poco la realidad, ¿no? De una familia, de acogida, sí. Entonces veo a la familia diariamente, mis niños tenemos contacto mediante la videollamada de más diario y ahí empezamos un poco a ver lo que es la realidad. Y bueno, él es suporte, eres alguien especial y bueno, pues está ahí. Intenté ayudar también a que pudiera venir, que se le abrieran un poco las puertas, las oportunidades, pero esta gente, esto es un poco imposible en esta... Bueno, Jafé está en los campamentos, está refugiado, no puede salir de allí. A mí me gustaría, si es posible, vamos a intentar esta noche darte la alegría de poder hablar con él. A ver, buenas noches, Jafé. Buenas. ¿Qué tal? Él me ve, él me ve a mí. Ahora él me está viendo a mí. Ahora te ve a ti. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace ahí? Bueno, gente maravillosa, aquí se lo juntamos todas en el plato. Qué cosa más mona. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y sala? Oye, mira... Mira, de verdad, os digo una cosa, que mal pensadas sois todos en la grada, ¿eh? Os conozco a todos, todos estáis pensando lo mismo, que hacen una pareja estupenda. ¿Tú también lo piensas, Jafé? Bueno, a ver, pensar, no soy de mucho pensar yo, ¿eh? Hay que hablar de eso en otro momento, porque es una historia muy larga. Ah, pero hay historia, qué lista soy. Cuéntamela tú, cuéntamela tú, si la puedes contar, si no, no. Es que yo ahora mismo, no sé, ni qué decir, no me lo esperaba, ¿no? Pues nada, hay una historia muy bonita que intentamos, pues un poco eso, que venga y nada. Yo fui a verlo, fuimos a llevar el dinero, que era nuestro propósito. Hemos trabajado juntos en muchas cosas, en la tele de mi pueblo, en la radio. Y bueno, él sabe que lo nuestro es conexión, no es como todo el mundo. Jafé, toda Andalucía ha visto cómo es Macarena en una cámara oculta, pero tú la conoces bien. ¿Cómo la definirías? ¿Ha estado allí contigo, con tu familia? No sé, porque no me sorprende nada, porque yo la primera vez que conocí a Macarena, me comentó una historia en Instagram y era en qué te puedo ayudar. Era eso. Entonces, pues, no creo yo que lamentablemente haya que encontrar. Ojalá, ojalá os podáis ver dentro de muy poco, reencontraros. Un beso muy fuerte y mucha fuerza, Jafé. ¿Cómo es? Gracias a usted. ¿Cómo se dice? ¿Hasta luego? Hasta luego, adiós. ¿Sukra? ¿Sukra es gracias? Gracias, gracias, Sukra. A él le gusta mucho una palabra, que él a todo, a todo, absolutamente todo, él termina, inshallah, inshallah, ¿no? Que te responda es lo que significa. ¿Inshallah? Si Dios quiere. Si Dios quiere, eso, muy bien. Entonces, siempre termina y... Pues Dios va a querer porque Dios es bueno. Un beso grande, un beso grande. Macarena. Flipo. No, no puedo pasar a otra cosa, no. Claro, que me está diciendo la directora, oísta Cristina. Me está diciendo Cristina, vete a la siguiente sorpresa. No puedo, yo tengo que hablar de este momento porque yo... O sea, qué monísimo es. Bueno, lo he pasado muy mal, Toni. Sí. Sí. Cuenta lo que quieras. Nada, pues ha sido mucho tiempo de lucha, ¿no? De lucha que, bueno, es una persona igual que todo el mundo, tiene el mismo derecho que todo el mundo. Alguien joven, ¿no? Con expectativas en la vida, con estudios. Te lo querrías traer para acá, que sí. A ver, yo siempre querría ayudar a Jafé y a cualquier persona que esté allí, por supuesto. Yo te digo una cosa, yo hablo durante un año con Jafé con esa sonrisa y yo voy a llevar los pulpos allí. Ya está, ya lo he dicho. Hombre, que está muy bien que la causa, por supuesto. Yo además creo en esta causa absolutamente y en la solidaridad. Pero, además, creo en el amor mucho más que en la solidaridad. Nuestro hombre se suba y pasa del primer tramo. Mira cómo se tambalea eso. Esto parece un salivón. Tú no estás en este trabajo, pero yo te digo que esto es normal. Pero yo he estado trabajando en el aluminio poniendo persianas, también en Artura y he estado en el butario, he estado en mil sitios. Vamos, que no te subas, que no te subas. Estoy muy inmenoso, vamos. Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Como tú veas. Es decir, si tú quieres trabajar, trabaja. Si no quieres trabajar, puedes buscar a la otra persona que trabaje. Pero que uno de ahí no me viene conmigo del soce, pero que no te subas con el palo, hombre. Esto ya te digo yo, esto no vale ni taco y nada en un árbol. Que las cosas no son así, hombre. Bueno, en el vídeo se hablaba de una cosa que yo te he preguntado. ¿Tu abuela vive? Me has dicho no. Hay una canción maravillosa del bicho que... Que llora ya. No, quiero que llores, quiero que lo goces y que lo disfrutes. ¿Tu abuela por qué era tan especial para ti? Pues es que mi abuela era... Uf, mi abuela es que yo no conocía a nadie como mi abuela, ni creo que lo pueda conocer. Mi abuela era más que maravillosa. ¿Por qué? No sé, porque lo tenía todo. Ella era alguien buena, solidaria, ella solo con una sonrisa. No sé, a mí, yo por ejemplo hablaba con mi madre, hablo con mi hermana, pero cuando yo le contaba algo se lo contaba a ella, ¿no? Que fíjate la generación de la diferencia, ¿no? Y ella me entendía a mí estupendamente, además ella ha sido mi defensora, ¿sabes? Como he sido la primera nieta y ella ha sido la defensora mía. Y hay una canción del bicho que a ti te... Yo voy al cementerio y además la pongo allí, le dejo sus ramitos y allí la escucho, me es harto llorar y me voy para casa. ¿Cuál es esa canción? Ya no llora mi pez. Ya no llora mi pez. Me estás asustando. No, qué va. Ya no llora mi pez, que es del bicho. Sí. ¿Cómo sonaría? Que yo canto muy mal. Yo me hice ya vivir por ti y a llorar cuando no estaba. Y el rincón de tu recuerdo se ocupa toda mi casa. Hay mil maneras de soñar y en ninguna te soñaba. Qué difícil de encontrarte cuando la lucé. Que no llora mi pez, porque no le falta el agua, desde que tú no estás y nada es lágrima salada. Que no llora mi pez, porque no le falta el agua, desde que tú no estás y nada es lágrima salada. Que no llora mi pez, porque no le falta el agua, desde que tú no estás y nada es lágrima salada. Que no llora mi pez, porque no le falta el agua, desde que tú no estás y nada es lágrima. Pero bueno. ¿Qué va a dar algo? Que lloro. No, mira. Veniros para acá los dos. ¿Te voy a dar la guitarra? Claro. Los hallamos todos menos tú. Yo los hallamos todos menos yo. Pero bueno. Hola. Es que a mí me pasa, mira, tu fan número uno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo te doy un abrazo. Tenemos todas las cosas ya. Dios mío. A mí todo, todo. Me gusta eso de besarte sin permiso. Siéntate. Sin permiso cada día. Maravillosa. ¿Dónde me siento, destino? Bueno, yo, ella es su fan número uno y yo soy la segunda. Venga, vale. Bueno, no, cómprame, cómprame. Muchas gracias. Que os conocéis. Sí, claro. Hace ya tiempo y... A mí me parece que tú vas dejando huella, ¿eh? Aparte que cuando me dijeron que el programa que era una... Va dejando huella por donde va. Míralo, míralo, emocionado. Tú dejando huella en los hombres, ¿eh? Sí, y además, no, es que yo por él me he saltado, ¿sabes? Ha estado en seguridad allí, no me han dejado pasar y yo he saltado. Miguel, por favor. Con su bandera del Sáhara. Con mi bandera del Sáhara, verás, es que él, he sido de hacerme nota. Sí, no, aparte que yo llevo sabiendo que es maravillosa desde que la conocí, con todas las cosas que hace, de los talleres del SAUCE, que la sigo ahí en redes sociales. O sea, no necesitabas tú una cámara oculta para darte cuenta que era... No, 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 aparte cuando me dijeron que... No sé por qué, el día me dijo, sí, digo, va a ser ella, Magdalena. Sí, además. Yo soy gente maravillosa. ¿Cuándo es tu próxima cita? ¿Qué concierto tenemos para saltarnos los vallados? Pues así cerca tenemos la Primavera Trompetera, este verano, el Rota, tenemos el Cabo de Plata. No, el Rota, igual me he liado, es que yo soy para las fechas sin un desastre. Estuvimos hace poco en Lucena, que fue hace poco. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros, es un placer. Fuerte, pero fuerte. Además él me ayudó con los pulpos también. Sí, bueno, yo me apunto un bombardeo. Yo, Miguel, por favor. Macarena, muchas gracias, de verdad ha sido un placer conocerte, un regalo conocerte. Muchas gracias, chicos. Bueno, Marta, yo quiero que todo no sea sorprendedor a los maravillosos. Yo quiero, tenemos ahí un detallito para ti. Hemos hablado con una íntima amiga tuya, que es como una hermana, ¿quién puede ser? Bueno, tengo muy buenas amigas, pero hay una que es mi hermana, que se llama Chiquinquira. Pues con Chiquin hemos hablado, efectivamente. Nos ha dicho que tienes una obsesión con un objeto que coleccionas y que tienes modelos de todos los colores, de todos los tamaños. ¡Ay, madre! ¿Cómo suena eso? A ver. Gafas... ¿Es verdad que tienes más de 100 gafas de sol? Sí. ¿Te gustan todas las gafas de sol del mundo? Me apasionan las gafas, pero las cajas de las gafas son más pequeñas que esas. Pero, por ejemplo, no sé, ¿te gustan todos los modelos o no? Me gustan todas menos las pequeñitas. ¡Ay! Pues esta me encanta. Esta me queda ideal de la muerte. No, hombre, no. ¿Qué tipo de gafas son las que te gustan a ti? ¿O cuál es el modelo que más te favorece? Me gusta mucho la redonda. ¿Las redondas te quedan mejor? Sí. ¿Las grandes? Grandes, sí. Pues mira, yo no sé si estás tan gustado, pero yo te invito a que vengas a la óptica de gente maravillosa. ¿Dónde está? Acercate, ven. A ver. Vamos a la óptica de gente maravillosa. ¡Madre mía! Las quiero todas. Mira esta cómo es. Y bueno la... Mira cómo son esta, por favor. Para cuando estoy enfadada. Mira. Mira. Mira esta. Esto para ir a un... Cuando tú sales del avión y dices no hago declaraciones, no hago declaraciones. Esta me encanta. No, no hablo, yo no hablo. Esta, no es eso que dices tú, esta. ¿Has visto las manos? Hay unas gafas preciosas. A ver, esta. ¡Uuuh! Esta es total. Esta es mi rollo. Esta es tu rollo total. Además, el dorado me da buena suerte. Pero a ver, ¿cómo se pone esto? Espérate. A ver. ¡Uuh! No, se pone así directamente, ¿no? Y además, para bailar... Y te hace dependiente, ¿no? Oye, es verdad que el dorado te sienta maravilloso. Pues mírame, mírame. Me da suerte el dorado. Mírame. Nos ha dicho Chiquín que te enamoraste una vez de unas gafas... Sí. ...de sol. Sí. De una marca muy importante que no puedo decir. blancas y que las estuviste buscando por un montón de sitios y que no la llegaste a comprar porque no la encontraste. No me acuerdo de qué gafas se trata, pero... Pues es nuestro regalo de la noche. ¿Pero qué dices? ¡No! No teníais por qué, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué mona! Sí tenemos por qué, porque aquí todo el mundo se va con su regalo. ¡Madre mía! ¡Pero qué lujazo! ¡Mierda, no me queda! ¿Eh o no? Mira cómo me quedan, ¿no? ¡Buenísima! Bueno, a mil gracias. ¿Le quedan bien? ¿Me quedan bien? A ella le queda bien todo lo que se ponga. Eso no tiene ningún mérito en Marta Sánchez. ¡Qué regalazo! Pero de verdad no hacía falta, de verdad. Yo espero que esta noche te lo hayas pasado genial con nosotros. ¡Mil gracias! Lo hemos pasado maravilla. No te vayas porque yo quiero que al final del programa disfrutemos de tu nueva canción. Pues eso vamos a disfrutar con Marta Sánchez y ahora os dejo un adelanto de nuestra siguiente cámara oculta. Nuestro hombre se sube y pasa del primer tramo, mira cómo se tambalea eso. Esto parece un palio, hombre. Tú no estás en este trabajo, pero yo te digo que esto es normal. Yo no estás en este trabajo, pero yo he estado trabajando en el aluminio poniendo persianas, también en Artura y he estado en el butáneo, he estado en mil sitios. Vamos, que no te subas, que no te subas. Y menos, vamos, oye, que estaría aquí un poco. Como tú veas, es decir, si tú quieres trabajar, trabaja. Si no quieres trabajar, busca la otra persona que trabaja. Pero que no te subas tú ahí con el palo, hombre. Esto ya te digo yo, esto no vale ni para coinar a un arma. Que las cosas no son así, hombre, ¿eh? Llevábamos mucho tiempo detrás de él para hacerle una cámara oculta. Y se ha escabullido, que se dice en mi pueblo. Y por fin ha caído, hemos dado con él y ha caído. Gracias a esa cámara oculta vamos a ser testigos de la calidad humana de uno de los artistas más queridos en nuestra tierra. Él se llama Marcos Borrego, pero todos le conocemos como De Marcos Flamenco. ¡Qué cara de pringado tienes! ¿Cómo estás? Muy bien, me trataba de tenerte, de verdad. Siéntate donde quieras, es tu casa. Donde tú me digas, aquí mismo. ¿Sabes qué pasa? Bueno, yo ya sabía que eras muy buen tío, lo sabíamos todos. Porque esto no se puede ocultar, pero digo, vamos a hacerle una cámara oculta a ver si reacciona, si no reacciona. ¿No te esperabas nada? ¿Qué va? Porque es que yo por la mañana estoy regular de reflejo, estoy andando regular. Y como me levanté para desayunar... ¿Eso qué hora fue? Pues eso fue como a las diez y media o así. Y bueno, lo vi algo normal porque yo desayuno mucho con mi hermano, solemos quedar por las mañanas así para hablar un ratillo porque él tiene el turno de tarde y demás. Y no vine a extraño. La verdad, luego ya cuando me dijeron, sí, pero como llegué y lo saludé y pasó todo tan de repente, pues tú sabes, no me dio tiempo. Bueno, te diré que yo trabajo en este programa, este programa ya, esta es nuestra cuarta temporada en Canal Sur y a mí me han hecho una cámara oculta y no me he dado ni cuenta, imagínate tú que no tiene nada con nosotros. Pues imagínate, imagínate. Bueno, vamos a hacer una cosa, vemos la cámara oculta y luego charlamos tranquilamente. Sí, sí, claro que sí. Pues venga, vamos a ver la cámara oculta que le hemos hecho a Demarco. Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2021 aumentó el número de accidentes laborales en nuestro país. El de la construcción sigue siendo el sector con mayor tasa de mortalidad. Por eso hoy en Gente Maravillosa queremos denunciar a quienes se salta la ley de prevención de riesgos laborales poniendo en grave peligro a sus trabajadores. Lamentablemente, algunos de ellos se dejan la vida en su puesto de trabajo, como le ocurrió al marido de purificación. En realidad cuando pasó el accidente laboral no me contaron nada porque lo ocultaron casi todo. Yo tuve que luchar para saber de lo que había sido porque en realidad me quisieron hacer ver que había sido muerte natural y no fue así. Fue un accidente laboral por falta de protección y por no tener el equipo necesario que tenían que haber tenido. Con 29 años y dos hijas pequeñas, Purificación se quedó viuda en 2006. Estoy tan segura de que no fue una muerte natural porque un compañero marroquí fue al otro día del entierro y nos lo dijo, que había sido electrocutado con la hormigonera. Por eso nos pusimos todo en manos de un abogado. Tras cuatro años de lucha, la justicia reconoció que había sido un accidente laboral. Hoy colabora con gente maravillosa para que su historia no vuelva a repetirse en ninguna otra familia. Lo que pienso que debe de cambiar la sociedad es que debe de haber más protección, equipamiento y que los trabajadores no deben nunca de incorporarse a su trabajo sin tener una seguridad de una seguridad social antes de incorporarse y sobre todo las medidas, las medidas de seguridad que se pueden evitar en muchos casos como el de mi marido. Basándonos en la historia personal de Purificación, vamos a elaborar el guión de una cámara oculta que dirigiremos al cantante de Marco Flamenco. En la situación que planteamos, Pedro es un pintor con mucha experiencia, pero la pandemia ha sido su ruina. Lleva parado desde entonces y hoy es su primer día en una nueva empresa. Está casado y tiene dos hijos. A Pedro se le ha terminado el paro y lo único que entra en su casa es el dinero que gana su mujer. Por eso hoy llega con muchas ganas de empezar a trabajar. Tiene que pintar una fachada, pero su jefe solo tiene una escalera y ningún sistema de protección para evitar riesgos laborales. Estos dos papeles estarán interpretados por actores. Soy Diego, soy actor y voy a interpretar a un encargado que quiere obligar a su operario a trabajar sin las medidas de seguridad. Soy Manuel, soy actor y voy a interpretar a un operario que es obligado a trabajar sin respetar las medidas de seguridad. ¿Defenderá de Marco a este pintor? ¿Dejará que se suba a esta escalera sin ningún tipo de protección? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. De Marco llega al velador de esta cafetería donde nuestro equipo ha escondido nuestras cámaras y micrófonos. Ha quedado con su hermano, que hoy es nuestro cómplice. Frente a él hay una escalera y dos pintores dispuestos a empezar la faena. Nuestros actores empiezan su escena. Yo solo paro toda la semana allí. Los compañeros del bus. ¿Cómo estás? Muy bien, tío. Muy bien. ¿Estás empezando? Sí, ¿no? Me han dicho que tenía muy buena referencia, ¿no? Tú has estado trabajando mucho. Tiene muy buena referencia tuya, ¿no? Tú has trabajado mucho. Toda la vida, tío, pintando y haciendo sapucillo y eso. ¿Sí? ¿Y qué? Y bien, ¿no? Con muchas ganas vendrás. Pues llevo seis meses parado y imagínate como... ¿Seis meses parado llevas? La pandemia ha dejado, tío. Bueno, la pandemia nosotros nos ha dejado que no te veas, ¿eh? Ayer estuve en la nave y estaba ahí hasta arriba de trabajo, ¿no? Je, je, je. Allí estamos. Ahora nos ha venido la chuchón de trabajo. Todo lo que hemos estado parado en la pandemia lo tenemos ahora. Yo la hora que haga falta echar, la he hecho. Tiene que echar 12 horas, 12 horas, la que haga falta. Pues eso, bueno, aquí va a tener trabajo tela. Aquí, si tú quieres, va a tener trabajo tela. Muchísimas gracias, tío. El jefe explica al operario en qué consiste el trabajo que tiene que realizar. Pues lo que tenemos que hacer es esto. Hay que pintar... Te subes la escalera. Tú has pintado en escalera, entiendo, ¿no? Mira, todo aquí, ¿eh? Pues mira, repella aquello. Ahí tienes para repellarlo. Vale, vale, vale. ¿Eh? Todo aquello oscuro, loquita y demás. Ponte al tajo y lo primero, nada más que pueda, ya empieza a darle caña. Te pongo, de arriba más, ¿eh? Sí, sí, sí. Empieza, lógicamente, de arriba. El operario solo tiene una duda. ¿Y el equipillo, el casco, el arnés y esas cosillas, donce? ¿Cómo? ¿El arnés y el casco, los guantes, las cosillas de seguridad? Seguridad, eso no hace falta, hombre, aquí, mira, y esto no es nada, aquí, aquí, seguridad, ¿para qué? Vamos, yo qué sé, mira, si tiene... ¿Cómo? ¿Pero seguridad, qué? ¿Tú querés una niña o qué? Coño, seguridad. Para faltar casco, las arnés, por lo menos las arnés, para que poderme enganchar arriba. Parece que de marco se está dando cuenta de la situación y observa la altura a la que tiene que subirse el pintor. Yo, eso me he hecho charto, ¿eh? ¿Tú tienes 8 metros, tío? ¿Tú vas a echar? ¿Qué no te vas a subir en la girada, cojones? Tú, ay, madre, tú tienes experiencia en esto, esto lo hago toda la vida, pero yo acercado. A partir de 2 metros, en el curso que nos ha habido, dicen que tienes que tener arnés. El curso, el curso, me cago, la madre, los cursos. Los cursos lo único que enseñan cosas malas. La madre, es que, vamos, es que, es que, es que, es que, es que lo de los riesgos laborales es una cosa que se han inventado para sacar dinero, ¿qué yo? De marco sigue muy pendiente de la escena. Oye, me voy a terminar con las caretas, ya tiene más mal ambiente. Que además lo tienen que, por un poquito, lo iban a cambiar también. Que yo me subo ya, pero dame por lo menos un arnés, lo mínimo. Mira, que no tengo ni arnés, ni casco, ni nada. ¿Tú qué te crees? ¿Que me voy a gastar el dinero? ¿Te lo quito de tu sueldo o qué? Un resbalón de arriba y tengo dos chiquillos. Pedro, que ni tengo arnés, ni tengo casco, ni tengo guantes, ni tengo nada. ¿Tú qué te crees? ¿Me voy a gastar dinero yo en hacer todas esas cosas? Aquí no hay peligro. Tú que eres tonto, coño. Tú te vas a caer, tú te cagues continuamente. Antonio, no, tío, pero yo quítamelo del sueldo. Yo lo pago, empiezo por abajo, a perfilar. ¿Qué te voy a quitar del sueldo ni nada? Y si es el tiempo, ¿a dónde voy a buscar yo un arnés? En la ferretería de aquí. En la ferretería, ahora me voy a ir a la ferretería. El jefe se niega. Ni tiene ni quiere comprar el equipo de protección necesario. ¿Tú no eres el que tenía tantas ganas de trabajar? Joder, o sea, no llevo seis meses parado, tío. Pero vamos a ver. Mira, te voy a decir una cosa. Esto es muy fácil. Si tú quieres trabajar, te sube y lo pintas. Si no, yo tengo 22 rumano que lo llamo ahora mismo bien empancado y me lo hacen. Antonio, ¿qué le hago yo? A grupo a uno de estos. ¿Qué le hago yo, tío? Pero en una nena más, un cinturón de seguridad, una cuerda. No, que te estoy diciendo que no, tío. Que te suba ya. Mira, voy a ir un momento ahí al coche y que tengo que traer más pintura, pero tú empiezas ya. Súbete y empieza ya el trabajo. Pedimos al jefe que dé un ultimátum al operario. Y si no, te vas a la calle, tío. Así de claro te lo digo. Y si no, ya estás en la calle. Así de claro te lo digo. Cuando el jefe se marcha, miren qué sucede. Mira, oye. No te vayas a subir ahí. No te vayas a subir ahí que... Mi primer día de trabajo. No, tu primer día, pero que no seas el último. Estos estamos hartos ahí, una escalera ahí. De Marco se levanta. El cantante le aconseja que no se suba a la escalera, pero el operario no sabe qué hacer. Está desesperado y no quiere perder el trabajo. Llevo seis meses parado y me he hecho aún. Hombre, pero vamos, yo te digo una cosa, yo es que no me he subido ahí ni de coño, vamos, ya te lo digo. Que vea que yo me he subido donde haga falta, pero con las negociabilidades. Pero si está ahí con la mano en lo alto y la mano te está robando. Claro, me voy pintando y con el meneo, que te caes seguro, vamos, que te rebala. La altura que tiene el hombre. Nuestro pintor necesita el trabajo, se arma de valor e intenta subir. ¿Cómo se mueves? Y vean qué ocurre a continuación. No te subáis que esto está temblando, ¿eh? Yo sé que ya no lo he subido. No, no, eso lo digo yo. De marco vuelve a levantarse. Esto no se puede, tío. Esto no se puede subir, tío. Esto es más inseguro, esto. Esto es chica, chica. El cantante comprueba la inestabilidad de la escalera. ¿Qué hará cuando aparezca en escena el actor que hace de jefe? Yo. Eso no está en conmigo, no está en conmigo. ¿Cómo que no está en conmigo? Eso no está en conmigo, no está en conmigo. ¿Cómo que no está en conmigo? Yo que esto que lo he intentado subir, esto se... Sí, pero qué conmigo, no hay que conmigo. Pero no decir conmigo, pero... Yo que esto se me da un montón. Antonio, esto lo hago yo, tú qué, yo y yo. Tú coges el rodillo mientras arriba, que se me da yo, que es que te caes. El rodillo, como lo va a meter, lo agarra. Tú no tienes ahí los soportes, que coge los soportes, lo pones ahí. Y detalla eso, eso lo he hecho yo. El jefe no ve complicación alguna en hacer el trabajo solo con la escalera. Pero de marco le contesta. Eso todo, de palabra está perfecto. Pero ya te digo yo a ti que cuando este hombre se sube y pase del primer tramo, mira cómo se tambalea eso. Esto parece un falibón. Yo no sé bajo tu responsabilidad eso cómo lo haces, pero yo estoy ahí y lo estoy viendo una más. Que ha puesto el pie aquí una más y se hace esto como puede. Claro, mucho curso de seguridad. Ayer la empresa, el Paco con el curso, el curso. Hombre, tú no estás en este trabajo, pero yo te digo que esto es normal. Yo no estoy en este trabajo, pero yo he estado trabajando en el aluminio poniendo persianas, también en Artura, y he estado en el butano, he estado en mil sitios. Y esto, ya te digo yo, esto no vale ni para la coina de ganar un árbol. Que él ha estado haciendo este tipo de trabajo. Y tú tenías también, ¿y te ponías muchas cosas de seguridad? ¿Y tú te ponías todas las cosas esas, muchas cosas de seguridad? ¿Te ponías de seguridad? Pues claro que me ponía seguridad y si no, pues no lo hacía. Pero yo no me iba a subir aquí y dices, hombre, que el primer día de trabajo, pero el primero y el último, porque esto pega una caída y tiene una cosecha para llegar al Mercadona allá abajo. Bueno, esto no va a ser, si esto, no. Yo veo a todo el mundo pintando en un andamio, todo el mundo con su casco, todo el mundo en condiciones, pero esto no. Hombre, yo qué sé, yo esto no lo veo. Esto es la empresa grande, pero nosotros. Y menos que le diga, pues anda que el primer día de abajo hay buena imagen de ti, ¿no? Pero bueno, eso a lo mejor, no sé, no sé si la imagen le va a servir, porque lo mismo el último día, nada más sabe ponerle problemas. Lo tiene claro, él no se sube. Así, así dice que hay paro, si la gente no quiere hacer las cosas. Me cae el paro con subirse en una calera estilo compadre, hombre. Hombre, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Aquí me subí yo moviéndose, lo único que tiene que estar es controlando bien el tema. Claro, con un palo, agarrar una mano y con el palo de la otra pintarlo. Tampoco, tampoco yo. Si este hombre se cae, ¿qué pasa? Este hombre no se cae, hombre. Bueno, si te cae yo no... No se cae entonces. Este es un hombre un profesional, de hecho. Pero es un profesional, de hecho. Es una cosa muy malabarista para subirse en una calera. No es malabarista, claro. Vamos, que no te subas, que no te subas. Y menos, vamos, yo me voy a intentar ir tranquilo. No, yo, como tú veas, es decir, si tú quieres trabajar, trabaja. Si no quieres trabajar, pues busca a la otra persona que trabaje. Yo creo que eso es algo de lógica, que no te está pidiendo el hombre nada del otro mundo, pero bueno. De Marco es consciente de que el operario necesita el trabajo y trata de hacer entrar en razón al jefe. Y no está tardando más tiempo en convencerlo para que se suba, que ni a por un arné, para que te sienta a cebollos. Pero sí, es que ¿a dónde voy a buscar el arné? ¿A dónde voy a buscar? Pues si lo tiene que comprar, lo compra, ¿no? Lo va a comprar con el chapo, no nos da arné para comprar. Mira, pero escúchame, el palo lo tiene para pintar, ¿no? Claro. Pero lo mismo, eso es algo del trabajo, como la escalera, como el palo y como todas las cosas. Claro, es que es necesario. Que te ponga ya, Quillo, que te ponga ya, que te ponga ya, si te va a poner, Pedro. Esto es así. El operario resignado intenta subir la escalera, pero miren qué hace de Marco. Cógeme, cógeme la. Sí, nos llamamos. Señor. El cantante impide que el trabajador suba y escuchen qué le dice. No, que si no, viene conmigo de chofer, pero que no te suba tú ahí con el palo, hombre. Se viene conmigo de chofer. Tú tenías trabajo para él. Ha impedido que el operario se suba a la escalera y ha intentado convencer al jefe, porque el equipo de protección es tan necesario como la brocha y la pintura. De Marco Flamenco es maravilloso y salimos para decírselo. ¡Eres una persona maravillosa! La cara mía es un poema, vaya. Lo pasé mal, porque además yo no soy de meterme mucho en cosas, pero claro, me tocó el que le hablara mal sobre todo. Yo estaba desesperado ya, ¿no? Yo estaba desesperado ya. Y le digo, vaya tela, que se va a subir al final, hombre. Es que iba a por ti, va, Juan. A por ti, va, Dios. Y yo que se va a subir este hombre. Y eso se mueve como un barato, vamos. Tú no hacías más que mover la escalera. Claro, porque yo lo estaba viendo, que le daba y se movía una barbaridad. Y digo, esto, hombre, nada más que pase los cinco escalones, pues se va a caer ahí. Sí, sí, y además te veía yo controlada el tema. Tú le estabas diciendo, hombre. Yo me subí muchas escaleras, pero bueno. Pero estaba viendo que se movía, pero he hecho otros trabajos y sí, hombre, que eso es peligroso. Claro. Y eso es lo que estamos denunciando aquí hoy, ¿no? Los riesgos laborales. Totalmente. Que muchas veces hay accidentes, pero precisamente por eso, ¿no? Porque hace falta tener un material de seguridad, ¿no? Bueno, claro, totalmente. Nos estamos jugando con la vida de las personas, que no es... Claro, porque muchas veces la desesperación, ¿no? El necesitar el trabajo, el dinero. Sí, la necesidad de trabajo. Y tú le estabas diciendo, mira, que si no, si hace falta, te vienes conmigo de chofer. Pero por lo menos que no se suba ahí, que es que estábamos, estábamos, te lo he dicho mi hermano, que digo, si no, llamamos a la policía, que venga y ve a ver si eso está en condiciones o no, vaya. Le estabas diciendo que tú habías trabajado en el aluminio. Yo estaba en el aluminio, soy carpintero, estoy trabajando de carnicero, estoy trabajando en el butano. O sea, que más o menos controlo un poquito de las alturas y eso. Y yo, a mí me da miedo, las alturas me dan una barbaridad de miedo. Me imagino este hombre allá arriba, con el palo en un lado y moviéndose eso, imagínate. Y tú cuando trabajabas, ¿has visto alguna situación de este tipo? Donde, no sé, a lo mejor por bien la misma persona, el mismo empleado, o a lo mejor obligado por las circunstancias, ¿se han visto en situaciones así peligrosas? Pues desgraciadamente sí, claro que sí. Sí, ¿no? Muchas veces por imprudencia de uno, otras veces por la empresa, porque no había medios, pues claro. Pues sí, lo he visto. Pero bueno, esperemos que poquito a poco eso se vaya quitando, ¿no? Pues eso es lo que queremos, denunciar este tipo de situaciones y comprobar que eran lo que ya sabíamos, que eres una persona maravillosa. Y el plató de Gente Maravillosa se pone en pie para nombrar a Demarco Gente Maravillosa. Bueno, Demarco es una persona muy seria, es tímido, es serio, ya se le ha visto en la cámara oculta como es, es un niño formal. Sí. No le gustan los conflictos, es muy difícil verlo así y ver que interviene porque normalmente no suele... No suelo ni discutir, ni discutir, no me gusta, no me gusta discutir. Pero han visto que ha salido en defensa del muchacho, que el otro era, el jefe era un impresentable, a todas luces. Vamos a saber más sobre el auténtico Marcos Borrego, que es un gran desconocido. Se saben pocas cosas de él, que ha trabajado en el butano, que empezó con la música como un hobby, ahora afortunadamente puede vivir de ella. Pero él es así en boca de la gente que le quiere y le conoce. Mi primo es una persona maravillosa porque tiene un gran corazón y es muy familiar. Es una persona que es muy amigo de sus amigos, pero principalmente creo que una de sus cualidades o de sus virtudes es que es una persona, un tío súper humilde. Aparte de ser un pedazo de artista con una voz increíble que a mí me araña por dentro cuando lo escucho cantar. Y para qué voy a soñar, si ahora lo soy, te tengo delante. Dice la comunión de Rosa. Un buen niño, nunca ha dado problema en su casa, no le gustaba estudiar mucho, pero bueno, era buena persona, que es lo importante. Él no era un niño callejero, le metía en su casa y se le daba a cantar. Yo soy, te tengo delante y no me necesito. Él cuando pequeño tenía un equipo con sus amigos y jugaba en las ligas locales de aquí de Utrera. Aquello fue nuestra primera experiencia en una liga y él normalmente jugaba de portero porque además lo hacía bastante bien. Lo que sí es verdad que como éramos tan malos, pues ya se hartaba y quería jugar de delantero, pero delantero era realmente regulón, por decirlo de alguna manera. Su padre, su padre fue el que le inculcó el amor por la música y sobre todo por el flamenco. Fue su padre, su principal valedor fue su padre. Porque mi hermano era un tío cariñoso y bueno con todo el mundo. Y si ese lo sacaba el hijo, no va a decir. Mi tío era excepcional, mi tío era el centro del universo para nosotros, era una persona espectacular en todos los sentidos. No conocía a nadie que haya hablado nunca más de él, era un dios. Aquí hay muchos artistas que son aprendidos de otros y sin embargo mi sobrino los cantes que tiene no son aprendidos de nadie, esos son aprendidos de él. Empezó en su cuarto, autodidacta, con su maqueta y demás y de golpe y porrazo empezó con colaboraciones, le vino la fama y ninguno de nosotros peinó. Y nada, que es una persona maravillosa y que para mí es muy importante en mi vida y que los quiero tener siempre a mi lado. Marco, soy tu tío Kiki, que te quiero mucho y te adoro y que sigas como va, que va bien. Gracias. ¡Dios mío! Es que el vídeo, es que el tío Kiki es muy grande. Sí, es muy grande y además canta muy bonito también y me quiere mucho. Además se portó con nosotros, con mi madre, con mi hermano y conmigo cuando faltó mi padre. Hizo de padre nuestro, cuidó de mi madre, que mi madre se quedó sola, muy joven. Y no solo él, sino sus hijos igual, mi primo Cristóbal Casalvía, que también es muy tímido. Y ahí hablando de mí y tal, pues nosotros nos amparamos mucho en ello y no tiene mucho calor. ¿Qué edad tenías tú cuando tu padre muere? Yo tenía 22 años y mi madre tenía 42, se quedó viuda con 42 años, claro. Bueno, entonces pues nosotros buscamos el calor en ellos y mira cómo hablan de uno, o sea, que más bonito que eso. ¿Qué cosa más bonita que del padre de uno digan, nadie habla mal porque era tan buena persona, ¿verdad? Mi padre lo quería a muchísima gente y además canta un bonito, canta un bonito. Yo lo que he aprendido lo he aprendido de él. ¿Tienes grabaciones de él? Pues desgraciadamente no tengo, si tienen, tienen algunos primos míos y tal, pero no tengo suyas cantando así y tal. Y además creo que tampoco me... Tengo que esperar todavía un poquito para poderlas ver, la verdad. Y mira que ha pasado tiempo, ¿eh? Pero no se acostumbra uno, ¿eh? No, yo me acuerdo de todos los días, todos los días. No sé, bueno, en Utreras te conocen como el hijo de De Marco, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso te llamas así profesionalmente, por tu padre, ¿no? Yo en honor a él también, ¿no? Porque a él le gustaba mucho y no le dio tiempo, ¿no? Porque yo no, como me dedicaba a otras cosas, no, lo tenía como un hobby. Él no ha visto lo que, supongo que lo estará viendo, pero no lo ha vivido conmigo. Entonces yo quería que la gente supiera que yo era el hijo de Marco. Y quiero llevar eso siempre a gala. Te voy a decir una cosa. ¿Está tú peor que yo? No, hombre, me emociona, me emociona mucho por como hablas de tu padre. Me emociona mucho. Yo creo que yo no sé si me recuperaría de que mi madre me vistiera de comunión de rosa. Mira, pues eso es algo que también llevo a gala, porque yo creo que hay muy pocos niños en España que hayan hecho la comunión de rosa. Yo. Y además que tengo la foto por ahí en el móvil y cuando eso, presumo y digo, ¿sabes quién soy yo de aquí? Y dice, ¿tú no serás de rosa? Y digo, pues sí, soy el de rosa. Pero claro, es que ahora ya sería más normal, pero hace unos años vestir a tu hijo en la comunión de rosa era ser muy atrevida y muy atrevesora. Total, total. ¿Y eso por qué lo hizo? Pues mi madre decía que yo tenía, tú sabes, las personas, pues tenía un color de cara muy feo, que no me pegaba el gris ni me pegaba el azul y tal, y me puso a mí una rebeca rosa. Tú sabes que antes tampoco no había redes sociales, uno no veía nada. Y yo cuando llegué al colegio yo iba tan normal y cuando vi que todo el mundo iba vestido de marinero, de almirante, de tal, digo, esto no me cuadra a mí con lo que te traigo. Pero mira, se ha quedado como una anécdota, ¿no? Bueno, está muy bien que vivas con ellos y que no te haya traumado. Me ha dicho una persona muy cercana que a tu padre le gustaba muchísimo la hermandad del Gran Poder. Sí. ¿Tú también eres muy devoto o no? Ahí, 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 soy mucho del Cristo de los Gitanos de Utrera también. También. Pero a mi padre le gustaba mucho el Gran Poder. Bueno, él no era incompatible. No, no, claro que no. Él tenía su medalla del Gran Poder que se la regaló mi madre y mi madre la tiene guardadita. Nos dijo si la queríamos a alguno de los dos y tal y nos decidimos que no, que se quedara ella con ella. Lo decidiste para que tu madre la guardase, ¿no? Claro. Y que se quedara con ese recuerdo también suyo. Qué importantes son los recuerdos, ¿eh, Demarco? Qué importantes son los recuerdos. Ahora te voy a pedir una cosa. Le voy a pedir a Demarco que nos regale su música para que todos podamos guardar este recuerdo y este instante en nuestra mente. El escenario de gente maravillosa es todo tuyo. ¡Demarco Flamenco! No sé por qué me niegas si en tu historia de esta cara sigo yo. No sé por qué me niegas si en la cama fui yo el mejor que te tocó. Qué rico decían cuando te hacía mía. Yo no puedo creer que ahora tú me niegues con tu amigas. Porque a la luna no se le engaña tan fácil. Tienes que entregar que ella sabe que te quiero lo mismo que tú a mí. Porque a la luna no se le engaña tan fácil. Tienes que entregar que ella sabe que te quiero lo mismo que tú a mí. ¡Ay, a la luna! 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 Tu mirada me habla sin palabras. Hay un secreto que dentro guardan. Los recuerdos no se fueron de tu cama. Y revivieron al cogerte las llamadas. Son días que yo te quería ver. Tardé menos de sin corresponder. Este juego lo jugaste tan bien, tan bien. Que no me quise enredar a mí. Yo no lo hacía, cuando te hacía mía. Yo no puedo creer que ahora tú me niegues con tu amigas. Porque a la luna no se le engaña tan fácil. Tienes que entregar que ella sabe que te quiero lo mismo que tú a mí. Porque a la luna no se le engaña tan fácil. Tienes que entregar que ella sabe que te quiero lo mismo que tú a mí. ¡Gracias! Pero, disculpe, es que yo soy el dj, señora. No, yo he contratado un dj, normal. ¿Cómo normal, señora? Yo soy un dj internacional, señora. Me he paseado por medio mundo. Pero, a ver, un segundo. Yo he contratado un dj, sí, que es internacional, que es dj Chema. Es que yo soy dj Chema. Pero tú eres ciego, ¿no? No, 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 no. Siendo evidente, es dj internacional. Bueno, pero... Fíjate. Pero que eso me lo está diciendo él, yo ahora dudo. Concelad, concelad, venga. ¿Y si se carga? Con lo claro que me ha costado este equipo. Nosotros la pagamos. Pero que no pueden negarle una prueba. Que te gusta después, lo contratas. Que no te gusta, pero lo matas. Si lo que yo no quiero... Si no toca, yo me voy. La ruleta de la fortuna. Quiso que su nombre quedase ligado para siempre a los concursos de la televisión. Yo creo que a él nunca se le dieron del todo bien las cifras y las letras, pero su sentido del humor hizo el resto. Y su cabeza. Porque es de las personas más inteligentes que conozco. Esta noche está con nosotros Goyo González. ¡Honda que no! ¡Honda que no! La gente no sabe lo que tú y yo nos queremos. Pues sí, y lo que hemos hablado, y cuando lo hemos hablado, y en qué momentos de nuestras respectivas vidas lo hemos hablado. Porque mira, os voy a contar una cosa, lo vamos a contar, lo vamos a contar. Claro que sí. Nosotros somos amigos, amigos de amigos, de contarnos la vida. En la tela hay veces que van las cosas bien, ahora tenemos los dos trabajos, estamos encantados. Sí, gracias a Dios. Pero hay momentos donde yo no he tenido curro. Y este señor era un hombre perfecto sobre el que llorar. Y era de las personas que me decían, no desesperes, sigues. Porque lo hemos pasado bien y mal, pero por gusto propio, yo creo. ¿No, Goyo? Sí, yo he tenido mis momentos malos, malísimos también. Fíjate, ya no es solo por el no estar ganando dinero en ese momento, porque de un trabajo uno saca unos beneficios para vivir. Sino porque esto es nuestra vida. Y es más el dolor de no poder estar haciendo lo que nos gusta, que es esta profesión, trabajar para todos ustedes, que el hecho, el mero hecho de no poder trabajar y no poder ganar un dinero, por ese trabajo. Yo le llamo a mi amigo Goyo el hombre del renacimiento. Os voy a contar. No, no, espérate. Me faltan, es que me faltan dedos de una mano para contar todas las cosas que hace muy bien. Venga. Esta, bueno, es presentador de televisión, lo conoce desde toda la vida. Una de las voces, si cerramos los ojos y le decimos que imite, es capaz de hacerte la voz de Cari Gran y de todo lo que se ponga por delante. Por la mañana lo disfrutamos con el Herrera, con el maestro Herrera. Pinta, que ahora se ha dedicado a ser pintor y hace exposiciones de sus pinturas. Estamos ganando un dinerito ahí, ¿eh, amigo? Pues no, la verdad es que, a ver, seamos sinceros, todavía no vendo muchos cuadros. Y digo todavía porque me imagino a mí mismo viviendo de la pintura dentro de 20 o 25 años. Sí. Llevo pintando desde los 7. Pero igual que no tengo ningún pudor, como no lo tienes tú, de ponerme delante de una cámara o en un escenario haciendo lo que sea, con la pintura, con la pintura sí lo tenía. Me daba cierto reparo exhibir, mostrar eso que yo hacía. Era algo tan íntimo. Pero si son preciosos los cuadros que haces. Bueno, serán bonitos, muchas gracias, Toñi. Solo tiene también que decir el público que viene a ver los cuadros a las exposiciones. Hasta que me encontré con un amigo que me dijo, oye, si pintas, ¿por qué no lo enseñas? ¿Por qué estás guardándolo en tu casa o regalándose a dos amigos íntimos o a tus familiares? Me animé, hice una primera exposición y hasta hoy ya llevo como seis y la siguiente será dentro de un par de meses. Cocina como Los Ángeles. O sea, si os metéis en su Instagram, parece el Instagram no de un presentador de televisión, sino de un chef. Ahí sí presumes, ¿eh? Ahí te veo fardado un poquito de... Es otra forma de hacer algo... Yo no sabía hacer unas lentejas normales. Sí, las he hacer normales, las he hacer de muchas maneras. Con las legumbres, además, se pueden hacer infinitos platos. No solo los que estamos acostumbrados a ver o que nos hagan. Esto lo hago no solo por un placer personal, sino porque le estoy dando el gusto a los demás. Vuelvo otra vez a nuestro trabajo. No lo hacemos solo por nosotros mismos, sino porque sabemos que lo que hacemos le está gustando a mucha gente. Pues con la cocina lo mismo. Los primeros que lo disfrutan son los miembros de mi familia, evidentemente. Cuando hay amigos, pues los amigos. Y luego lo pones en Instagram, pones la receta, la escribes y encima hay gente que te da las gracias porque la has puesto, lo han hecho en casa y les ha funcionado. ¿Qué más se puede pedir? Yo te sigo, hago las recetas y yo no sé si es que yo no me entero muy bien o algo te guardas, pero no salen igual. Lo explico muy... Vamos, de una manera muy sencilla, Toñi. Bueno, ahí, fíjate, la gente del equipo hoy me ha dicho, viene Goyo, se sabe poco de su vida. Claro, yo ya doy por hecho porque yo me la sé. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de Sara. Ay, mi mujer. ¿Cuántos años lleváis juntos? 28. La malagueña, la que me ha liado. Pues mira, nos conocimos gracias a esta profesión. Ella trabajaba de redactora, empezó con 16 años en la radio, empezó a trabajar muy pronto. Tenía 20, 19, 20 años y estaba en la redacción de un programa que presentaba otro común amigo nuestro, Jesús Melgar, que a lo mejor nos está viendo ahora, mi compadre, al que envío desde aquí un beso. Y Jesús estaba en Málaga viviendo, había pasado por la radio en Madrid y yo iba a verle los fines de semana. Pues oye, voy a ver a mi compadre, a mi amigo del alma. Pues Jesús, ¿qué pasa? Pues salíamos a cenar, me quedaba a dormir en su casa. Y de tanto ir y de tanto coincidir con esta niña tan mona, yo llevaba un tiempo separado y bueno, nos conocimos, siendo yo mayor que ella. Eso nos trajo algún que otro problema familiar. No, hombre, porque yo lo hice a la antigua. Yo fui a presentarme a su padre. Le dije, don Domingo, yo soy el que pretende a su hija. No dije pretende, el que quiere salir con su hija, soy... El que pretende es una palabra preciosa. Pero ¿sabes lo que ocurre? Yo le quiero hablar a su hija, eso era una cosa. Al ser presentador de televisión, separado y mayor que su hija, yo entiendo que para ese señor, hombre, con la fama que tenemos, los que trabajamos, fama injustificada. En los medios de comunicación diría, a ver con qué individuo se va mi hija. ¿Cuántos años os lleváis? 11 años, tampoco es mucho. Tampoco es mucho. En aquel entonces era llamativo. Yo tenía 33 años y era un personaje popular en este país. Ella tenía 20 o 21 y, hombre, yo entiendo que al comienzo... Pero lo hice como hay que hacer las cosas. Fui ahí como un tío y le dije, señora, aquí está. ¿Y don Domingo te compró? ¿Qué tardó en comprarte? ¿Algunos años? Poco tiempo. Poco tiempo. Poco tiempo. Porque eres un engatusador. No, porque soy transparente, Toñi. Tienes dos hijos. Sí. Uno de... Una chica maravillosa de un primer matrimonio. Sí, sí. Y luego, claro, yo a quien conozco, adoro y he criado desde que era un niño, es a Mateo, que ahora es un actorazo que está triunfando ahora. Está arrancando su carrera y le va muy bien. Bueno, su carrera arrancó cuando, después de una conversación con Arturo Fernández... ¿Pero qué tenía en esa conversación? Que en paz descanse... Pues fue una conversación de tres horas y yo la presencié a cinco metros de distancia. Estaba con Carmen Quesada, la que ha sido su mujer durante muchos años y a la que quiero como si fuera de mi familia, y con Sara charlando en un salón. Y en un saloncito del fondo estaba un niño, por aquel entonces todavía un crío, claro, porque tenía 13, 14 años, hablando con un señor de 80 y muchos. Y hablaban, y hablaban, y hablaban. Ya la estampa me pareció tan tierna. O sea, una personalidad en el mundo del teatro, dedicándole su tiempo a un crío que le dijo que quería ser actor. Ya ves tú. Vamos a compartir, vamos a disfrutar de una cámara oculta que hemos hecho y de la que van a salir dos, no uno, dos andaluces maravillosos. Vamos a verlo. Hace unas semanas pudimos comprobar lo maravilloso que es el arrebato. Usted dijo que usted era ciego. Señora, ¿por qué no lo creen? No, es que es un problema que estamos teniendo todos aquí. El cantante defendió a DJ Shema. Este DJ fue contratado en un bar para un bolo, pero la encargada de la empresa que organizaba el evento lo discriminó por su discapacidad visual. Además de la reacción del arrebato, quisimos comprobar cómo reaccionarían los andaluces ante esta misma situación. Esta cámara oculta está basada en la historia real de José María y junto a él participará una actriz. Soy Raquel Herrera, soy actriz y hoy voy a interpretar a una organizadora de eventos que no quiere contratar a un DJ ciego. ¿Encontraremos a gente maravillosa que defienda a DJ Shema? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. La actriz que interpreta a la organizadora del evento está ultimando los preparativos de la actuación de un afamado DJ. Está muy nerviosa porque la mesa de sonido se ha estropeado y ha tenido que alquilar otra a última hora. Si te digo que esta mesa es brosca, es muy profesional, que la persona que la vaya a usar, que tenga mucho cuidado porque es muy delicada. Ah, pero no te preocupes. Si el DJ que viene es un DJ muy famoso y sabe perfectamente manejar todo esto, eso no es problema. La organizadora tranquiliza al técnico de sonido. El equipo que le ha alquilado estará en muy buenas manos porque el DJ contratado tiene fama internacional. José María llega a la sala con su perro guía y la organizadora del evento se dirige rápidamente a él. Uy, no, perdón, perdón. Aquí no puede pasar con el perro, ¿eh? No quiere perros dentro del bar y esta chica rubia se queda mirando. ¿Por qué? Hombre, porque el perro se puede quedar fuera, pero aquí dentro, ¿no? Que le puede molestar a los clientes. Esto es un perro guía, señora. Bueno, pero es un perro. Si no le importa, le atendemos fuera, ¿vale? Pero aquí el perro no puede estar. Vamos a ver que esto es un perro guía, ¿vale? Pero que resulta que aquí va a haber hoy música. Pero es que hoy vamos a tener música aquí y el perro se puede alterar un poco, puede molestar a los clientes, ¿vale? La organizadora insiste. El perro puede molestar a los clientes y este señor mayor salta. ¿Es perro guía? Sí, pero que aquí dentro vamos a empezar ahora con una sesión de música y el perro se puede alterar, se puede poner a ladrar, entonces... La chica rubia también interviene. El perro es que tiene que ir con él, ¿no? Bueno, pero que le atendemos fuera mejor. Pero es que yo soy el DJ. Pero es que no es atenderlo fuera, es que si la criatura quiere entrar dentro y está lloviendo y hace frío, su perro tiene que ir con él donde le esté. Esta joven defiende a José María y su perro guía, pero nadie sabe aún que el famoso DJ internacional contratado es precisamente él. Pero disculpe, es que yo soy el DJ, señora. ¿Cómo que tú eres el DJ? Sí, yo soy el DJ. Normal, no, yo he contratado a un DJ, normal. ¿Cómo normal, señora? Yo soy un DJ internacional, señora. He paseado por medio mundo con la música y he venido aquí porque me han contratado. Pero, a ver, un segundo. Yo he contratado a un DJ, sí, que es internacional, que es DJ Chema. Es que yo soy DJ Chema. Pero, pero, tú eres, tú eres ciego, ¿no? Cuando la organizadora remarca que él es ciego, la chica rubia contesta. Pero, ¿y eso, eso, qué inconveniente tiene? El perro no tiene ningún problema de estar en ningún sitio, a ninguna hora, con ruido, sin ruido. Pero, o sea, no es lo del perro. Ahora el DJ, ¿qué problema hay con que él sea DJ y ciego? No entiende qué problema hay con que sea DJ y ciego. Hombre, que tiene que manejar esta mesa. Pero es que la mesa la puede manejar a su manera, ¿no? Igual que puede leer a su manera. Pero si no ve. Pero si no ve, no tiene por qué ver. Ah, pero este hombre es que has contratado. El señor mayor acaba de enterarse de que el DJ contratado es José María. Yo he contratado a un DJ. Supuestamente internacional, pero un DJ normal, no con una minusvalía. Pero él es normal. No, tiene una minusvalía. No, no, minusvalía no. La minusvalía la vemos nosotros. Tú traes a un ayudante, ¿no? Yo me imagino que traerás a alguien que te ayude a preparar esto. ¿Tu perro? No, señora, sin mi perro. ¿Pero el perro va a pinchar? No, no, el perro se va a sentar al lado de él. Y eso, ¿cómo lo sé yo? Que se va a sentar. El perro aquí dentro no puede estar. Entonces, lo puedes dejar fuera y... No, señora, mi perro tiene que venir conmigo. Ay, Dios mío. Siempre. Mi perro viene conmigo porque somos la unidad. La mitad él y la mitad yo y nos ayudamos mutuamente. Pero es que, a ver, yo he contratado aquí a este equipo que usted no lo conoce y seguramente... Pero, señora, yo me he paseado por medio mundo. Por Las Vegas, Los Ángeles, China, Holanda, por aquí, por todo sitio. Y nunca tengo problemas. Yo hago bien mi trabajo. Yo soy un profesor. Pero eso a ti no te importa. Eso a ti no te importa. La chica rubia defiende a José María, pero la organizadora no entra en razón. Pero si ha trabajado de DJ, ¿será porque veía bien antes? Pero que no hace falta ver para ser DJ. Así podemos poner un poquito de concierto. El señor mayor intenta poner un poco de orden. Madre mía. Tú has contratado a un hombre y no sabía que era ese hombre. Es que, no, yo he contratado a un DJ. Puedes hacer una prueba y lo ver y si funciona bien, pues ya está. Es que yo no puedo dejar que toque esa máquina cualquiera. ¿Cómo no vas a dejar que toque esa máquina? ¿Quiere que la toque yo y te la rompas? Que no tengo ni idea. A usted le ha contratado, me imagino que habrá hablado con mi compañera. ¿Le ha dicho en algún momento que era ciego, que tenía una misma maquina? Señora, es que yo no veía necesaria... Que no le digan malo de ciego, hombre, que es una persona normal como tú y como yo. Un email. Le he mandado con toda la información, con todo el mequina of, con todas las cosas. Pero es que esas cosas hay que contarlas, hombre. Sí, pero eso lo tienes que tener puesto en el currículum. Que tienes esa menospalía, es que a mí entonces no me sirve. Pero vamos a ver, es que... El currículum suyo, tú lo has aceptado. Pruébalo. Este hombre insiste. Quiere que la organizadora pruebe cómo trabaja el DJ. Pero ya puedes ver si él funciona o no. Porque si es evidente y ha ido por todo el mundo, puede conocer eso perfectamente. Pero si eso... Es que yo soy un profesional. Pero no lo puedes rechazar antes de verlo. No puedes rechazarlo antes de verlo trabajar. Es igual que viene un cojo y es bailado. Porque me tocó bailar, muy bien. Madre mía. Y este hombre puede ver. ¿Tú sabe tocar la mesa? Por supuesto, señora. A usted no se lo digo, perdón. ¿Usted sabe tocar la mesa? Yo que veía sabe tocar, pero está bien. ¿Tiene menos facultad de qué? Muy bien. Siendo evidente, es DJ internacional. Bueno, pero... Fíjate. Pero que eso me lo está diciendo él. Yo ahora dudo, porque... No sé, no sé. Concelar. 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 Este hombre se sienta ahí. ¿Y si se carga? Con lo caro que me ha costado este equipo. Yo, yo... Nosotros la pagamos. Nosotros la pagamos. Precisamente tiene alquilado otra mesa que se lo ha cargado un DJ que ve cómo puedo dejar yo a este hombre que no ve lo que me va a liar. Si la rompe, que nosotras la pagamos. Nosotras nos hacemos cargo. Si a la mesa de mezcla le pasa algo, ella se hace responsable. Tú has pedido un DJ con unas condiciones. Sí. Y la empresa te ha mandado un DJ que recobre las condiciones que tú pides. Pero no todas, porque yo lo que no voy a pedir es un DJ que vea. Yo eso ya lo doy por hecho. Claro, pero te ha mandado... La empresa te ha mandado uno de su confianza. Lo que quiere decir que este hombre es de su confianza. El señor mayor sigue intentando que la organizadora razone. Si la empresa lo ha mandado es porque es bueno. Yo no confío. Las personas que son videntes o las que tienen alguna minimalía no tienen derecho de vivir o de trabajar. Pero se podrá dedicar a otra cosa, no a pinchar. Si no veis, supuestamente no pueden hacer nada. Yo precisamente, esta profesión yo no la creo que sea una de la más oportuna. Pónsela. ¿Y el perro qué va a hacer? ¿El perro baila cuando pone la música? El perro se queda al lado mío. Porque su perro guía. El perro se queda al lado mío. ¿Y no baila, ni ladra, ni muerte, ni nada? Eso hay que pagarlo también. Pero... Señora, pero yo le pido que si no le importa me dejes demostrárselo. Venga, déjalo. Déjalo, de la manera que lo demuestre. Déjalo. Déjalo, dice eso. Bueno, pero usted me lo indica, señora. ¿Quiere con algún acompañante o alguien? Yo no, señora. El perro guía. Yo vengo con mi perro, que es el que me guía. Porque tampoco el perro sabe... Bueno, yo lo guío. Yo lo guío. Venga, vamos, vamos, vamos. Es que... Yo lo guío hasta la mesa. Aquí está la mesa. A ver. Ahí está la mesa. Sí, a ver. Un momento. Con permiso. Madre mía, como... Yo la pago. Ven, Zapi. Yo la pago. Es responsabilidad. Sí, sí, yo la pago. Perdín. Yo la pago, yo la pago, yo la pago. La chica rubia ha conseguido que José María pueda trabajar con la mesa de mezcla. Si le pasara algo, ella misma paga los daños. Pero la actriz que hace de organizadora del evento deja claro los motivos por los que no quiere que pinche esta noche en el bar un DJ ciego. Que no pega tener aquí en una fiesta un DJ ciego. Como que no pega. ¿Y por qué pegas tú? Pero yo soy normal. Pero normal, ¿por qué? Yo no tengo ninguna minuvalía. Pero eso de normal, ¿qué es? Este chico que había permanecido callado tiene algo que decirle a nuestra actriz. Yo soy minuvalido. Me estás cimiendo, ¿eh? Yo soy minuvalido. Toco la guitarra. Canto. Trabaja. Trabajo. Mantiene a sus hijas. Y a su mujer. Y a este hombre, a la prueba, porque todos los derechos del mundo, papá. Claro. Todos se ponen de pie exigiendo una oportunidad para José María. Dale una oportunidad. Toda persona se la merece. Pero entonces vais a estar aquí de público. Sí, sí. Claro, perfectamente. Lo que yo no quiero... Es que lo que yo no quiero es que me venga gente que cuando lo vea ciego se vayan por pena. ¿Usted cree que la gente se va a friar? La gente se va a friar. Te lo dice uno que lleva cantando 40 años como es. Cantaba por medio. Tú le haces una prueba. Y en la prueba que tú hagas tú ya tienes un motivo para decir pues no me gusta. Por las circunstancias que no me gusta. Pero no puedes negarle una prueba. Que te gusta después lo contrata, que no te gusta, pero lo contrata pero dale una oportunidad. El señor mayor quiere que lo valore por su trabajo. Dale una oportunidad. José María comienza a pinchar. Entre todos han conseguido que José María toque la mesa de mezcla y ponga su música. Salimos para decirles que son unas personas maravillosas. ¡Soy una persona maravillosa! ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Usted cómo se llama? José Ferreira. José Ferreira. Ceila. Ceila. ¿Venían juntos? ¿Se conocían? Yo la conozco ella y somos vecinos. De aquí del pueblo, ¿no? Sí. Bueno, vosotros enseguida habéis detectado... Bueno, lo primero que habéis visto es que esta mujer, la responsable de aquí, de este evento, no dejaba entrar a este señor con el perro. Y ya lo primero no sé quién ha sido que es el que ha saltado, ¿no? ¿Cómo no va a dejarlo entrar? Tiene que dejarlo entrar. Claro, ¿por qué? Si es... Es un malo lo tiene que dejar entrar. Y además, esos perros están súper... Adiestrados, claro. Sí, sí. Están preparados para eso. Con usted estaba un chico que no sé dónde está. Está mal del oído y llevamos tres. Más de 20 años contando juntos y no oye. ¿Pero qué es su familia? No, este es su familia. ¿No ves que es más feo que yo? ¿Esto cómo va a ser mi familia? Somos amigos. Soy amigo. Y claro, tú te has levantado de repente y me estabas diciendo me estás ofendiendo. Hombre, claro, pues yo soy menos válido. Tengo un 51% de menos salida y tengo un 75% de pérdida en cada oído. Y bueno, yo canto también. Ah, canta. Claro, canto. Y mira, es que además tenemos ya quien pone la música. Los cantadores que cantan flamenco, ¿no? Nosotros cantamos lo que eche. Lo que eche. Bueno, cántanos algo, ¿no? Para despedir esto. Todo el mundo tiene una mare y yo sin embargo dos. Mare, qué suerte he tenido. Una la que me parió y la vi en derrocío. Bueno, pues no tenemos uno sino dos maravillosos. El plató de gente maravillosa se pone en pie para recibir a José Sánchez y Sheila Ortega. Hola, Sheila. ¿Qué? Hola, José. Hola. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Todos los días, todos los días. Ahí estamos. Todos los días. Hola, José. Hola. ¿Cómo estás? Un placer. Igualmente. Te veo desde cuando aquel que además fue a Mairena que llevaban, que daban un dinero para montar los negocios y cosas de esas cosas. Sí, le ayudó a la gente. Tiene arreglo, desde tiene arreglo me ve, pues ya hace años, ¿eh? Ya somos mayores. Mira qué gente más guapa tenemos, como gente maravillosa. Estamos de Mairena, ¿eh? Sheila, vienes emocionada. ¿Por qué, cariño? Me toca. Te toca el tema, te toca el programa. Tú nos has tocado a nosotros. Esa es la realidad. Pues sí. Así que a partir de ahora yo me emocionaría más con todo lo bueno que te va a pasar esta noche. No, no va a tocar la lotería. A mí ya me ha tocado por conocerte. Mejores todavía, ¿eh? No, no, no. Los que nos tocan la lotería es a nosotros por estar con ustedes. Eso es. No hay nada en el mundo mejor que ustedes. Muchas gracias. ¿Los vemos los dos a la vez? Venga. Venga, tú, tú, no con tu voz, que me gusta a mí. El equipo de este programa y su audiencia han decidido que son merecedores de este premio de gente maravillosa Sheila y José. Gracias. 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 Bueno, vamos a hacer una cosa. Tenemos dos personas maravillosas para conocer. Vamos a empezar por ti, José. ¿Quién es José? 40 años cantando por medio mundo. Yo creo que él va a tener una historia maravillosa que contarnos, pero no nos la va a contar él, sino la gente que le quiere. mi hermano es maravillosa porque tiene una cualidad extraordinaria, ¿no? Tú te encuentras a muy pocas personas que sean así, ¿no? mi padre, mi padre, por la época en la que nació, esa generación les ha tocado trabajar de todo y trabaja desde muy niño. Nosotros nos criamos aquí en Mairena en un bar, el bar que tiré a mi padre. De ahí tiene mi padre anécdotas como que de mi tío, que yo no sé si mi tío se habrá acordado de contarla o no la quería contar, pero derrompé un tapón o que quita un tapón de un toné de vino y no sabe ponerlo y hartarse los dos de vino. Cuando ya salía el vino por abajo de la puerta, vieron qué está pasando ahí y estaban los dos tirados panza arriba, hartitos de vino. Luego, después de eso, nos fuimos al campo y el agua para ducharse había que sacarla del pozo. Se sacaba del pozo, la echaba una palangana cuando iba a sacar el segundo cubo, el cochino se bebió el agua. Tenía que regalar la galangana y echaba otra vez. Eso era Gremundi. Después, cuando aquello se terminó, pues se fue de contable a una granja. De contable. Luego formaba parte de un grupo de sevillanas. Allá que iba con el tambor, 200 sevillanas a apuntar un papel. Bueno, es que mi hermano había hecho cosas. Se sacó el carnet de entrenador de fútbol. Y dije, bueno, yo no hago nunca el fútbol. Y bueno, pero yo me voy a sacar el carnet de entrenador. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No me llevas al partido alguna vez? A mi padre le encanta el fútbol. De hecho, con la selección siempre ha intentado, vamos, ha ido a varios mundiales, varias Eurocopas y demás porque le encanta. Cuando iban a los campeonatos del fútbol y se juntaban allí 15, 20 o 30 o 40 españoles y eso y le cogía su tambor y empezaba a tocar el tambor y empezaba a cantar sevillanas. Y una anécdota que él tiene con el tambor es cuando en el mundial de Estados Unidos no se lo querían dejar pasar, le querían dejar el tambor y demás para abrirlo y Manolo del Bombo fue el que me dio para que pudiera pasar tambor sin que le pasara nada. Porque mi padre le dejaba el tambor y yo creo que se come algo y no se vuelve. Yo le diría lo que él me pone allí en aquel plato que está allá arriba. Hermano, te quiero. Siempre nos hemos llevado muy bien en todos los aspectos. E incluso nos llevamos bien cuando tuvimos que heredar. Es que ya definitivamente. José, qué vida más interesante. Ha tenido una vida muy interesante. Ha sido entrenador de fútbol, futbolista. Futbolista muy malo, muy malo, muy malo. Pero lo ha sido. Sí, sí, bueno. Pero vamos, en cuestiones de allí del pueblo y los campeonatos. Pero sí, me vestía de futbolista. Como hubiese 12 yo no jugaba, jugaba como había 11. Como hubiese 12 no. Luego ha sido carnicero. Sí, mi mujer era carnicera y yo cuando me vine de Roca pues mi suegra se puso mala y me metía carnicero. Todo lo que ha hecho falta. Mira, yo tengo aquí carnicero, agricultor. Sí, cuando... Primero fui, con nueve años empecé de camarero en un bar que tenía mi padre. Iba a la escuela por la mañana pero por la tarde no porque había que echar los cafés y demás. De allí paseé al campo y era agricultor con mi hermano Calixto que era el tractorista. De allí me fui a una granja porque estudié en una... por correspondencia que se llamaba CCC. Sí, sí. ¿Qué se llama? Por correspondencia CCC. Pues esto estudié por correspondencia y aprobaba siempre porque copiaba. Porque bueno... Claro, así cualquiera. ¿Cuál qué? ¿Y qué estudiaste? En contabilidad. Bueno. Estuve tres años en una granja, la granja quebró. Perdón, ¿eh? Pero es que claro, parece un monólogo. No por el curso del CCC. Quebró por otros motivos, no por... Sí, ¿por qué? Porque las gallinas no tienen que poner los huevos que tenían que poner. Según las estadísticas. Había 25.000 gallinas allí y ya tienen que poner una... Y aquello no producía. Y entonces estábamos así. Opciones. Y cerraron y ya está. Y entonces me fui a trabajar a compañía Roca Radiador en Alcalá de Guadeira. Estuve allí 12 años. Y cuando mi suegra se puso mala, me metí a carnicero. Y en ese intervalo, pues era entrenador de fútbol y estaba con un grupo de sevillanas cantando sevillanas por todos lados. Y a ganar dinero. Lo que ha de falta. Pues tenías tres bocas que alimentar, ¿no? Y la de mujer, cuatro. Y la de la suegra, cinco. Y la del suegro, seis. Y de otra hermana que tiene mi suegra, siete. Pratí que allí habíamos... O sea, más que un cabeza de familia, ha sido un cabezón de familia. Encima, más hora que... Como diría mi Cali, te echabas más hora que un mulo aplado. Porque claro, son mucha gente, mucha gente. Ahora el rocío era intocable para ti. Hombre, el rocío es el rocío. Ahí hay que morir. Tú ibas con tu tambor, ¿no? Yo voy con mi tambor siempre. Ya llevo un par de años y nos vamos porque... Porque no hay rocío. Ha habido el rocío. No, la de rocío. Pero bueno, yo donde quiera que yo voy. Además, ahí has visto una foto cantándola a una virgen que es la virgen de Guadalupe en la catedral de Dallas. Y yo voy con el tambor. La mujer vendrá alguna vez, pero el tambor viene seguro. Pero de Dallas, ¿de Dallas a Estados Unidos? De Dallas a Estados Unidos. Tú te vas con un tambor rociero a Dallas. ¿Y qué haces allí? Yo estuve con la selección española. Estuve primero en Chicago, que sale la fotografía de José Ramón de la Morena. Sí. Estuve viendo el campeonato del mundo de España. ¿Te dejaron pasar por la aduana con el tambor rociero? Sí. Me dio orden a uno. ¿Usted lo tiene que desmontar? Dijo, el tambor necesita una hora para desmontarlo y dos para montarlo. Esto está hueco, ¿no ve usted? Y le daba fuerte y pasó porque en Manolo lo del bombo. Hombre, no. Y ese fue el que le dio una mano a la aduana y pudimos pasar. ¿Tú eso en inglés? En inglés. Yo no me enteraba. No, no. Cuando llegas allí y yo tuve problemas, pues viene un intérprete y te pone un hispano que le dicen. Venía más, me pasó más. A mí me han pasado cosas. Venía conmigo uno del pueblo que se llamaba Florindo. Un hispano que le dicen. Y cuando yo era así lo metieron en una garita. Sí. Y yo lo miraba y decía, y al rato viene uno y me dice, ¿no se ha pasado que hay un señor que está en busca y captura que se llama igual que Florindo? y nos parecía que era este. Estuvo media hora y preso. O sea, que ya nos dejaron pasar. Uy, yo tengo un tambor rociero ahí. Sí. Bueno, no tengo uno, tengo el tuyo. Tengo el tuyo. Ah, mira. Esto tiene historia, pero historia de verdad. Historia para no dormir. Esto es... Esto pesa para ir a la revés medio mundo. Toma. Esto no pesa nada. Toma. Esto es maravilloso. Esto aquí tiene... Déjate. José tiene 79 años. Sí, bueno, el día 10... El sábado. El sábado cumplo 79 años. Está estupendo. Pues estás estupendo. Bueno. Oye, pues sí. A ver, una demostración. Bueno, vamos a tensarlo. Tensarlo, sí. ¿Cuántos años tiene este tambor? Pues este... Si tiene siete o ocho años antes de la... Que fuimos a los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo hay que fue los... En el 94, en el 90, ¿no? En el 80 y tanto. O sea, tiene... ¿Cuánto? Tú eres de... Yo soy de letra, casi 40 años tiene el tambor. Y tú no toca la flauta rociera que ya sería completo. Empecé, pero... Claro. Es que más cosas quiere que aprenda, más cosas quiere que sea. Tiempo estás, A tiempo estás. No, no, ya con la edad que yo tengo ya no se aprende. ¿Cómo que no se aprende? Te digo yo que si te lo voy a demostrar. ¿Quiere que te lo demuestre? ¿Eh? Ya no me fío de un pelo de lo que haya... De lo que pueda pasar por aquí. Vamos a ver, la ilusión... A mí me han dicho que la ilusión de tu vida... ¿Eh? Es hacer eso que estás viendo. ¡Aplausos! ¡Olé! José Pérez Vargas en Pérez. Bienvenido. Es uno de los mejores tamborileros que hay en Andalucía. ¿De dónde eres? De huevas, de las acafes. Yo conozco a Curro el de Benacajó. Permiso, me siento aquí. Es que si empezamos ya... Pues no me digas, sí. ¿A que nunca es tarde para aprender? Nunca. Yo tengo la flauta allí en PC. Lo que pasa es que yo echaba entre unas cosas y otras 14 horas de trabajo cuando iba a aprender. Empecé a tocar la guitarra pero tampoco. Es que tus deseos son órdenes. Tú dices, yo tengo la flauta. La flauta la tengo yo aquí, la tuya. ¿La mía? Sí. ¿La tuya? ¿La tuya? ¿Para qué habrás venido? Sí. Está mandado a ti venir a este programa que aquí son unos liantes. Aquí son unos liantes. Esto está desde el final. ¿Qué maldad? Eso es como... Yo te escucho. No, no, que va, que yo di tres o cuatro clases y no... Yo aprendí a cogerla con los dos dedos y poner este dedo aquí pero ya está, muchas más cosas no. El Pérez se ha ofrecido a darte un curso para que tú puedas hacer el próximo camino con tu tambo y tu flauta. Pero para venir a mi casa tengo yo que ir a todo. Ahí está el tiempo. ¿Quién te iba a decir a ti? Yo ya no me sorprende nada de lo que pasa. Yo que... Yo que venga, lo que venga, venga bien, ya está. Bueno, vamos a ver ahora la vida de Sheila que viene emocionadísima y yo creo que ella no sabe que los emocionados somos nosotros. Así que vamos a conocer la vida de Sheila. Ahí está muy bien, José, organizándome, suerte más. Muy bien, muy bien. Lo lindo de estar a tu lado es recordar por todo lo que hemos pasado. Mi comadre, hermana, Sheila, es maravillosa porque es que es única. Para mí es lo más. Ella tiene un aspecto de dura, de caparazón y sin embargo cuando se desnuda y se quita ese caparazón es increíble. Yo quiero más de una vida contigo y que mis hijos tengan tu apellido. Ella era militar, se quedó embarazada y tuvo que dejar la profesión de sus sueños. Eso es su profesión frustrada. Si era la Juega de Bandera, su jefe superior de su unidad vino y nos dio y nos dio enhorabuena por ella. Ella le compensa su compensación de haber dejado su profesión en las dos niñas que tiene y el haber luchado tanto por esas niñas y como son las niñas porque son dos niñas que son maravillosas como ella. Se paró el tiempo en esta habitación el día en que dijiste adiós. Su padre murió hace muy, muy poco y para ella, ella lo sigue diciendo a día de hoy que es el amor de su vida. Porque era una persona maravillosa. Si mi hija es maravillosa, su padre era exactamente igual. Betico decía hasta la médula aunque perdiera. De hecho, se fue con la última camiseta del Betis. Las tiene todas, ¿eh? Bueno, ya se las llevó a mi hija. Todas. Y se fue con la última del Betis y en la lápida le mostraba su escudo. El padre era el número fan del Betis y su hija Sheila también y se lo han inculcado a la pequeña. Y la pequeña la ve todo el día vestida del Betis. Mamá, la equipación del Betis, mamá, la equipación del Betis. La niña quiere hacer la comunión con un vestido verde y blanco, pero no un verde agua, no, verde Betis. Ella quiere ir verde y blanco del Betis y puede ser con el escudo también. Y ya su gran ídolo ya, su Joaquín de su alma, porque quiere que vaya a la comunión Joaquín. Ella, que no vayan las amigas le da igual, que no vaya su tía le da igual, vamos, ni su abuela. Ella quiere nomás que vaya Joaquín del Betis. Un pilar muy grande para mí. Esa es mi hija Sheila, que es lo más grande que Dios me ha dado y que me ha dejado su padre en este mundo. que tienes mucho por vivir y tenemos mucho por conseguir, por vivir juntas y por disfrutar. Y que te quiero. Ahora te entiendo. Ahora entiendo que estés tan emocionada porque vienes cargada de... Yo no voy a poder hablar. No voy a poder hablar y hablaste bastante en la cámara oculta. Hija, lo hablaste todo. Desahogaste, pero bien. Ahora te estás desahogando de otra manera y sacando tu emoción fuera. Y eso está bien. Eso está bien. Venga, nos recomponemos. ¿O no? Pues sí. Bueno, mira, hemos visto en el vídeo cosas preciosas. Sí. Qué bien te sentaba el uniforme, amiga. Qué guapa estabas de uniforme. ¿Echas de menos esa etapa de tu vida? Lo que yo siempre he querido. Lo que pasa que, bueno, por circunstancias, se truncó todo, ¿no? Pero ya está. Yo he seguido para adelante. Mi niña está aquí, aunque no haya tenido su padre. Y ya está. Y yo he seguido la vida, he cambiado de profesión y me he dedicado al cuidado de las personas. Que también está muy bien. Me encanta. ¿Te encanta? Sí. Acabo de terminar de estudiar, sigo estudiando. ¿Qué has estudiado? Auxiliar de enfermería. Muy bien. Y me gusta. Me gusta cuidar a los demás. De hecho, en mi casa soy así, ¿no? Con mi madre, con mis hermanos, estoy siempre pendiente de las amigas, de todo el mundo. Porque soy así. Y ya está. Que muchas veces dices, es que tú te estás dejando. Pero es que no lo puedo evitar. No, pero no hay que dejarse, ¿eh? Ya, ya. No hay que dejarse, pero... Porque tú puedes cuidar a la gente primero cuidándote a ti misma. Eso. Es más, es muy importante que te cuides tú. Yo me he dejado un poquito, la verdad, pero también lo de mi padre me ha tenido muy acaparada porque quería estar en tu momento ahí con él. Pero bueno. Y has estado. Sí. Ahora, me tienes que explicar esto porque me ha costado a mí entenderlo. a mí, yo no me veo que mi niña me diga un día... Quiero ir a hacer la comunión de Verde-Betis. ¿De Verde-Betis? Sí. ¿De qué? Pero tú que te acostumbras a escucharlo, pero eso... Y además está enfadada con el vestido que lleva porque ella no lo quiere. Ella el blanco no lo quiere. No, el que lleva es blanco y rosa nude, divino de la muerte. Pero ella está... No está conforme porque ella lo quiere, Betty. O sea, Verde. ¿Qué edad tiene? Nueve. Por favor, yo tengo que entrevistar a este personaje. Con todos ustedes, Doña Triana. ¿Qué va a hacer? Bienvenida. Siéntate aquí. Uy, qué seria estás, Triana. Siéntate aquí. Uy, qué seria, qué seria. Hola. Yo soy Toñi. Un placer. Hola, yo soy Goyo. Estoy yo con la duda. O sea, tú eres bética hasta arriba. Sí. ¿Por qué eres tan bética? Pues porque mi abuelo me crió así. Triana, es curioso porque tú eres muy bética pero tú no habías estado nunca en el campo de fútbol del Betis. Nunca. Y hoy has vivido ese sueño con mamá. Sí. Bueno, pues vamos a ver ese momento que es la primera parte del sueño. Vamos a verlo. Hoy en Gente Maravillosa conocemos a Seila y a Triana, madre e hija que se mueren por ir al estadio del Betis. en Gente Maravillosa. Cumplimos sueños y hoy lo vamos a cumplir. Ellas están engañadas, han venido a una supuesta prueba de sonido. Vamos a por ellas. Hola, muy buenas tardes. Vengo buscando a Triana y a Seila. ¿Soy vosotras o no? Nosotras somos, nosotras somos. ¿Quién eres tú? Seila. ¿Y tú? Triana. Llevamos toda la semana intentando sorprenderte y solo nos haces hablar de tu hija. Sí. Triana, ¿tú sabes que tu madre es maravillosa? Sí. Y que te quiere un montón. Sí. ¿Sí? ¿Y si yo digo que tengo una sorpresa para vosotras dos? Bueno, ¿nerviosas o no? Se me va a salir corazón. ¿Y tú, Triana? Muy nerviosa. Uy, 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 que le va a arrancar brazos a la madre. A la de tres nos vamos a levantar el antifaz, ¿vale? Me estoy cagada. Espérate. Relájate. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¿Cómo le ha quedado? Impresionada. Impresionada. ¿Estás temblando? ¿Estás emocionada? Muy importante para ti este sitio. ¿Por qué? Cuéntame. Mi padre. Bueno, vamos a disfrutar porque vamos a entrar ¿dónde? En el campo del Betis. ¡Olé! Aquí se han sentado tus jugadores favoritos. ¿Sí? Oye, Sheila, sabemos que dentro de muy poquito va a ser la comunión Triana y me dice un pajarito que... Verde, verde, verde. Sí, ella, de hecho, quería el traje de la comunión verde y lo que pasa que yo le dije que ya tanto no podíamos llegar a un traje de comunión verde. En la grada viva el Betis gritaré luchando por mi equipo yo me dejaré la piel. Esto es grande, ¿eh? Muy grande. ¿Cuánta gente que habrá aquí? Por lo menos mil o más. Yo creo que más, ¿eh? Oye, estamos súper cerca del césped. Sí. ¿A ti te gustaría tocarlo? Yo creo que es que no nos dejan. ¿Pero tú ves a alguien por aquí cerca? No. Yo no veo a nadie. ¿A que no hay nadie? No. Vamos a acercarnos al césped. Corre, corre, corre. Estamos en el césped del Betis. Triana, Seila, sueño cumplido. Cumplidísimo. Sí, tocamos. Sueño cumplido. Sueño cumplido. Sí. Y se acelera el corazón por llevar puesto tu color. Qué chulo. ¿Qué ha sentido, Gordi? No sé, impresión. ¿Impresión? Ella no podía hablar. No le salían las palabras. Es que cuando uno se impresiona es cuando se queda mudo, ¿eh? Sí. De todas formas, tú eres muy seria, ¿eh? ¿Eres así siempre o porque estás en la tele? Porque estoy en la tele. Ah, bueno. ¿Qué digo? ¿Cómo seas así siempre? Tú sabes lo que le haría ilusión. Tiene cara de inteligente, ¿eh? Sí. De ser muy, muy inteligente. A ella lo que le hubiese hecho ilusión, lo que le haría ilusión es que Joaquín, que es tu jugador favorito, fuera su comunión. Te lo dice todo en los días, ¿verdad? Te dice todo. Es que me dijo en Navidades, me dijo que lo de mi padre, ¿no? Que ella ya no le apetecía hacer la comunión porque ya no estaba el abuelo, no le apetecía. Y yo se lo dije, digo Triana, digo que voy a buscar el teléfono de Joaquín para invitarlo a la comunión. Y ya cambió un poquito. Tu madre ha conseguido el teléfono de Joaquín. Y tu madre ha conseguido un mensaje de Joaquín. Oh, me muero. Ahora depende de ti, depende si lo quieres escuchar o no. Sí. ¿Te imaginas que dices no? Bueno, José, no ha querido hacer curso de... Venga, vamos a escuchar ese mensaje. A ver. Triana, corazón. ¿Qué pasa, hija? Pues nada, quería mandarte este mensaje porque me he enterado que haces la primera comunión. Muchas felicidades, hija. Espero que pases un día muy bonito. Ya me han dicho que estoy invitado, que me has invitado, pero me va a ser imposible. De todas maneras, te mando un regalito, espero que te guste, que lo disfrutes mucho y nada, corazón, que sea un día muy especial para ti. Te mando un besito muy grande. ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo te has quedado? Vamos. ¿Cómo te has quedado? Sin palabras. Eso era para ti. Te lo vamos a dar, te lo vamos a dar en el móvil para que te lo pongas una y otra vez, ¿vale? ¿Lo quieres? ¿Qué ha dicho Joaquín? ¿Lo has escuchado? ¿Qué has dicho? A ver, que no puede ir a tu comunión porque tiene una agenda muy complicada, pero que te han mandado un regalito. Así que, por favor, que entre el regalo de Joaquín. Oh, me muero. Y se abraza. Dos entradas para ver al Betis en plena acción cuando quieras. ¿Y ahora qué? ¡Qué barbaridad! Ya vas a ir al campo, pero con público, con el equipo jugando allí. Así, tienes que entrar con la puerta. Así. Soy la que iba a hacer la comunión vestida de verde. Este es el mensaje de Joaquín y estas son las entradas. No, Gordi, no, Gordi, esto es para la tele, para que lo vea la gente, pero la entrada... Hombre, claro, tú te hemos... Y las tenemos ahí para ti. Diargo. ¿Qué? ¿Qué me dices? Triana. No va más esto ya, Triana. ¿Qué me dices? A ver, ¿estás contenta? Sí. Porque estás impresionada. La que ha sido maravillosa es tu madre, así que dale las gracias a tu madre porque el regalo al final ha sido para ti, ¿eh? Bueno, pues con esta emoción y con esta gente tan maravillosa, Shaila, ha sido un placer conocerte. Igual. Vamos a bailar y vamos a terminar el programa bailando con el ritmo y con una pedazo de artista. Marta Sánchez. ¡Bien! Let's try to stop this blues I know things are gonna be fine Let's not keep playing the fool We can recreate our lives Give me all the news We've had enough Follow our lives Let's touch the moon Touch me, kiss me one more time We're not gonna lose this now Tell me we're not afraid to give The best that you have to come The best that you have to come But this will allow with you and me The moment of your life Is here Don't waste your time Open your arms And fly Don't be afraid to change So I feel it in this world I'm feeling I'm feeling I'm feeling The painful past is gone I want to live the here and now Let's walk right through this cloud The darkness won't keep us down It's raining but don't worry about getting wet The sun will come out and shine again I just want to see your smile Shining from the inside out Tell me we're not afraid to leave The best that you have to come But this will allow with you and me The moment of your life Is here Don't waste your time Open your arms And fly Don't be afraid to change So I feel it in this world I'm feeling I'm feeling I'm feeling Enjoy your life It's coming into life It's coming into life The moment of your life The moment of your life I feel it in this world 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 I feel it in this world